Un directito Pues ya estamos Un directito ¿Dónde vamos? Ahora nomás Vamos al SEU para aventar ¿Dónde? Vamos al SEU Voy a mirar Muelle de carga, me parece correcto. Al barco, barquito. Perfecto. ¿Caer en la segunda grúa? Iba a caer delante del barco. Ya está la polla de caer en la grúa y que haya un tío ahí, macho. Me he dejado el vaso para poner en la tortina porque me lo he mojado. Hostia, que lo he tirado. No, viene gente ya, eh. Tengo conmigo aquí. Pero yo voy a coger al maña. Ejio, ¿tienes un... encima un...? Ahí uno ahí en medio el barco, eh. ¿Eh? Para... Un poco más, tío. Hay muchos. Estos alemanes de mierda Ahí debajo, shooter Ya, ya, pero lo que quiero es bajar ¿Vas a bajar? ¿Te van a matar? No tenía balas No tenía balas Buena partida Yo me he cargado a dos, tío Pero es que había un equipo o más Sí, a ver unos cuantos Bueno, ya has calentado, ¿no? Ya he calentado Pues ya te han calentado Vaya Joder, macho Mejor olvidar esta partida Rapidito Perdón ¿Quién es el Billy? Tengo miedo de aquí de parla Ah, es que como no lo escucho No está hablando Estará comiendo algo, a lo mejor ¿Qué? ¿Qué? Por eso Kías Paz ¿Qué? M Phase ¿Dónde vamos? Buena pregunta. Galería de Tito. Pues estación de trenes aquí delante. ¿Trenes, vamos o qué? Venga, vamos a los trenes. A ver si entra aquí. Ya veo. Estoy abajo en el barco. ¿Dónde se ponía lo de dar una vez para coger las cosas que se me ha quitado? La opción es todo un blackout. ¿Están de moda las surface o qué pasa, tío? Se me ha quitado, tío. ¿Qué? 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 N�리 deidetologue. ¿Cuánta vida tiene, señor? ¿Te vas a salvar allí, no? ¿Por qué va? Si, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo y para allá. Arriba, gilipollas. muertos español creo el pibe si, si, es español donde esta loco? que coño hacia aqui? que coño hacia aqui? que coño hacia aqui? que coño una mierda estoy con una pesada mierda de armas llevo yo tambien he cojo algo aqui frente o algo es una mina de franco atención cierre detención inminente pónganse a salvo ah 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 punto de ahí hay uno el e a es Calibre 338 ¿Dónde está la monja esa? ¿Dónde está la montaña? Sí Joder, se habrá que irse No está haciendo nada Está perfecto Miras en los vagones, ¿no? Está aquí por aquí haciendo el tío ese O la había envasado Al pobre animal ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí dentro, ¿no? De la mierda 112 balas, tiene el cargador avanzado de la titana Para no matar Voy Ya me disparan En frente, que te curo ¿Este no viene o qué? ¿No viene o qué? Se ha quedado ahí Dispara por ahí atrás Lo veo, está recto 354 Enfrente Tequio, está por ahí Le he visto Míralo ¿No? Ah no, ese es el puto guiri, tío Que no lo veía con tu nombre Tequio Hay una lancha ahí abajo, ¿eh? Vamos a la lancha, Suter Ahí en el agua Mucho más rápido que corriendo No me la he quitado toda la vida Vamos Vamos Aquí llegamos Aquí llegamos en un momento A no ser que nos... ¡Eh, eh, 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 chavales! Chavalitos No sé, pero nosotros no vamos a meter bien en la zona Que se maten aquí en River, tal si querés Preparo ahí al borde de la línea Y luego hay que estar corriendo con la lengua afuera Let's go, niggas Hasta la carretera Está para mí Mirad, el tirador o por cuatro no tenéis, ¿no? No ¿Qué es lo que se oye por ahí? No, yo creo que vienen por aquí ¿Sí? ¿Dónde lleva el vehículo? Vale, vale Vale, vale, ahí arriba Tirarse Aviso interno Entrega de suministros en camino Atropellarlos ¿Es posible? ¿Este el vídeo, chile, qué brutal? ¿Eh? ¿Este el vídeo, qué brutal? Ah, ya, ya, ya lo vi Alguien parísima Cuatro ¿Qué cojones, pal? Más cabrón que Franco ¡Mírale! Ahí arriba, eh Cae el drop en 188 No muy lejos Espérame, que cojo el otro guard No ¿Condujo yo o tú, chile? Ya, que tú, si quieres Venga, vamos a atropellar a gente Sube Sígueme, shooter, que por aquí están a la izquierda Tanto los tíos como el drop Así de fresco El delicario, si alguien lo quiere hacer Tener la mira ahí dentro Magnífico Magnífico Vale, atropellar a gente ¿Qué pasa, Nico? Estoy jugando con el chile ¡Bien! Vamos a atropellar a alguien directo Así es posible Let's go Let's go, Nico ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí arriba, eh? ¿Dónde? La le hemos pasado, no sé si a viajer ¿En serio? ¿Qué mareo tú? ¿Para atrás? Sí, mira para adelante que al final me botas en la nuca ¡Ven! ¡Uepa! Toma Ya va, dos ruedas ¿Hay gente, tío? ¿Por aquí o qué pasa? O otro cual ¿Lo quieres tú? Ahí abajo O sea, ahí ¡Uepa! Va a faltar ceda, loco Míralos, míralos, aquí delante a la derecha Delante de mí a la derecha Hacemos un cambio de rasante Venga Y pepepa Uy, shit ¿Cómo se va el cabrón? A la mierda, atropellado Bien pega Sin ningún tipo de pega Uy, va, me atropello Vamos que voy a intentar salvarle a ese A tu casa Mira cómo vuela ¿Y el compi? ¡Miraré! Otro A dormir Está ahí la piedra, ¿no? Por aquí arriba Está yendo, tío Está yendo ¡Mendios! ¡Que no le mato, tío! Y no será de veces que lo ha atropellado ya Al final, pavo ¡Loco! Ya lo veo Mataré, joder Disparándole Que al final me maté ¿Dónde está? Esto no lo veía ¿Dónde está? Sucio, sí A tu casa A tu casa Let's go Fuck it ¡Jajaja! 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 Estás parando por la izquierda, ¿no? Ya, ya, lo sé Yo me miro Mira el cura por ahí, tío Que no tengo vida Estoy adelante, arriba También atrás Estoy en la mod De los guads En directo Para todos vosotros Dos atropellos Me voy a cargar a la escuadra entera Hay gente en 259 Las piedras ¿Será que me curo? Dame un tiro Al chaval Te lo has flipado, tú ¿Dónde está? Ahí, en las piedras 159 159 Ya lo veo, ya lo veo De mi Vale, yo he caído también Hostia, tú me ha echado Me ha escondido la piedra Es muy arrojado Es atropellado Pero no ha pasado nada Esto no se lo va a esperar Mátale, Chile, mátale Mátale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí delante Vamos a ir encima Te lo estoy distrayendo, tío Te lo estoy distrayendo con el guad Mira cómo se va el marico ¿Queda alguno más por ahí? No sé Pero al final me hago la partida aquí arriba Ahí arriba de la piedra está ¿Está? ¿Está? ¿Sí? ¡A dormir! Ya vivo, tres La mejor partida de la historia Toma Hola, me ha tirado ya Ahí le tiene, Chile O sea, que estoy aquí ciclándome Estoy muerto, saludos Bueno, pues nada mal, ¿no? Joder No sé Es más fácil matar con el guad Ponemos los cuatro en guad Espera, tío De la culebra, pero bien aquí Y uno con el Kolska, ¿eh? Yo tenía ahí el de Franco, tú Mi mochila Baguila ¿Has muerto? Sí, pero cógeme, ¿eh? Cógeme las cosas ¿Pero dónde estás? Ahí adelante ¿Dónde está la piedra esa del Rey León? A tu derecha Ahí, ahí Sí, por ahí estoy Estaba Van a venir aquí Puesto la nuca, tú Tengo suministros en crino Una cosa Creo que estaba por ahí yo No sé Hay disparos ahí En esa piedra Están yendo a luz, creo Yo iba con el coche Son Lo de por aquí Esos que están ahí abajo, tío Algo Está jodido Pero viene uno A la derecha De atrás, tú Ahí Un búnker Toma un búnker Hasta luego Firebreak Dispara, tío Ahora vas y te ponen un búnker Me está tirando cosas Me ha fichado El torete Ahí le tiene Ha muerto No, chaval Vamos Vamos Con el franco En el coche Tío El pibe Qué puto crack ¿Por qué ha parado? Creo que me ha llegado Al movimiento, ¿no? Yo a ver Nueva de movimiento Nuevo jefe ¿Qué? A ver Quién hay por aquí Que podamos invitar Y a ti ¿Y cómo te han matado? ¿Puerte? ¿Puerte también? Sí Con el quad Tú fíjate Si soy cabrón Que los he tumbado Y he vuelto a pasar Y los he rematado ¿No crees que ha quedado nadie ahí? Esto tiene que joder, ¿eh? Joder Esto dirá Creo que le está diciendo A sus amigos Hijos de puta Que me está atropellando Es difícil, ¿eh? Porque tú vas con el quad Y yo iba rematando Por atrás también Que vuelva por mí Ha sido buenísimo Se ha quedado pillísimo El otro se ha llevado Toda la cara de borroca, ¿eh? Vaya Te pone una barrera Te pone una barrera Y venga fuego Te pone una barrera incendiaria Y luego se iba arrastrando Como flameado de Mou Por el piso Y brisa, ¿eh? Y bichael Y bichael Y bichael va con nosotros Ahí lo llevas ¿Queréis mucho salseo? Yo reinicio a la playtube y esto se ha ido a pillar ¿En serio? Vamos a zona de obras aquí debajo Chile ¿Otra? Zona de obras ¿Qué dices, tío? Que yo soy muy bueno ahí Yo Pero bueno, así mientras te va reiniciando Me piro, me piro volando ¿Estás volando al parque? No he tocado el suelo todavía, tío ¿No? Un arma de verdad, tío Tengo arma Bájate aquí conmigo La segunda planta O yo que sé qué planta Aquí hay mucha gente por aquí arriba, creo Sí, sí, pero tírate volando Rapidito ¿Estuvo yo? Tengo alguien por aquí Venga, vente para acá No hay nadie Tengo gente aquí Que estúpido, tío El tío me mira los pies y la pisa, gilipollas, tío Tengo otro por aquí, espera, a ver si le va a terminar Toma, ahí lo llevas Tengo gente Mátalo Posible que no haya ningún lindaje aquí, tío Me he tirado volando a por uno y lo he aniquilado Tío Otra vez, tú Tío 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 Que me he suicidiado Que me he suicidiado Tío 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 No ha abierto las alas el retrasado este Está aquí Está aquí en la planta baja, eh Necesito un blindaje Ahí va, espera Tiene el ascensor que ha subido para arriba Espera Hasta que me curo El círculo está próximo El ascensor iba yo Tío Para subir para arriba Claro Para matar a uno y no ha abierto las alas Más tonto el muñeco este, tío Más tonto el muñeco este, tío Vale, ya Vamos para arriba, a matar a ese Vale, mira, tengo vendas para una boda Mira, hay gente aquí encima, justo Mira, hay gente aquí encima, justo Está aquí en el hall principal Siente Vaya Aquí estábamos mal, porque desde arriba no van a chupar No, arriba ya no queda nadie ¡Eh! Ah, vale, miraré Otro, otro Hostia, tengo otro, tengo otro Tengo otro Tienes igual, chile Ha caído el tirón Eh, ha caído el tirón ese Sí, este sí Voy a poner Pues este tiene mira por dos, por tres y por cuatro, el enfermo Miras Para lo que daba lío Tiene mina maya de dos No, dale me que si no No Mira, disparan ¿Dónde? Son disparos, vienen a la zona, eh, no sé Míralo De la derecha Vale, vale, voy Ahí está el tío, pero... Rapiro Coge un camión o algo Este, aquí ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! Ya no negues Madre mía, el barrero Este que malvato ¡Qué bandanas! ¡Hala, hala, hala! ¡La expresión, tú! ¡Que me queda atrás! ¡Que me queda atrás con ese dildo! ¡Que me queda atrás con ese dildo! ¡Espera, espera! ¡Que no frena! ¡Que está derrafando para abajo! ¡Es una mierda de camión! ¡Vámonos! ¡Go! ¡Es una mierda de camión! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aropella a alguien con esto, tío Con esta bestia del campo ¿Dónde vamos, hermano? Para aquí, para aquí Luteemos, luteemos Dos cañones largos aquí, si no tienes Dos cañones largos aquí, porque no tienes dos Vindaje, macho Para mí Toma, aquí tienen muchos accesorios para este arma Mira, el KN todo chetado aquí, te lo he dejado Vale, solo me falta el cuerpo de este El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Venga, ¿a dónde vamos? ¡Eh, jefe! ¿Te unes o qué? Que somos tres Un saludo, tío Este chile va a atropellar a alguien con esto Tengo uno, tengo uno aquí, tengo uno ¿Dónde? Ahí, atrás de la casa He roto todo lo que viene a ser la face Hay otra, que lo hay dentro He roto Suavecito Tiene que haber ido de 50 ese Nada Esta mierda Esta mierda está llena de mierda Gente Ha tirado de dos tiros, tú Freddy Mercury Vale, man, tío Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Ah, vaya mierda de ametralladora, tío La pesada Joder, son cuatro, tú Son cuatro Vamos a correr You're dead You're dead El círculo está próximo a cerrarse Hoy gracias Tú me has muerto Pues para Había justo ya el gatillo, tío Con el paradín, venga, va Venga, vámonos ¿Ya se te ha reiniciado eso o qué? Sí, tío Esto ¿Qué te ponía? ¿El error en la aplicación? ¿Qué te ponía? No, no He ido al menos PS Se me ha quedado clavado todo No me ha dejado hacer nada Ni volver al juego Ni hacer nada No sé Cuántos os quedan Estamos muerto Estoy ahí Yo puse yo la pantalla dividida Con un colega Con los dos mandos Y me pone base de datos Dañada, ¿sabes? Luego pone reconstruyendo base de datos Digo, apete a la play Esta consola es una mierda Mierda, tío Ahora me ha quedado poco ya A ver, me ha quedado poco ya Y va el dentro Y va a llevar Y ya de una pro A ver, es que no Pero esto quedan 200 Esto es que ya va a salir la 5 Pero comprase la pro ahora que queda un año También he pensado compramela, eh Porque esta es una mierda Seguro que me compro la pro Y también es una puta mierda Aquí estamos Jefe Bien Ahí voy Tirando Economía Deja Deja ¿Para la galería o qué? Venga, galería tío, salseo El melar va con nosotros, podemos estar tranquilos El del bar, el del bar, el del bar, el melar, el del bar Al barco, tarde, tarde jefe tío ¿No juegas o qué? Estás de baja, ¿no? Hay que taller Lo malo Una escopeta, una mochila Dos vendas Otra escopeta de mierda Hay gente por aquí, ¿no? Como ve a alguien le digo un hacha Uy, esto es un tiro Eh, tronco, pararé por una ventana Este bar Uh, me ha asustado el del mar Este es el tío Conrando todo el rato El banco este tío Todo el rato Ya saben que me gusta el Outlaw Y me lo ponen en todas las partidas Sí, pero estoy esperando a mi novia para... Ah, que estás... Estás esposao ¿Dónde va el cofre este tío? ¿Un cofre ahí? Sí Claro que te sobra Estoy sin blindaje yo La tengo ya ¿Qué pasa? ¿Estás disparando eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes aquí armas chetadas, cabrón? ¿Dónde? Los que vienen en el cofre están chetadas Esta te la he mentirao ya ¿Qué ha visto? Están ese que había ahí La guarnice esa también está chetada ¿Tienes calibre 3-3-8? Yo tengo 30 balas, toma si quieres Toma, sí ¿Qué está pasando? ¿Qué? Toma, aquí están Uy, hostia, que tira como ha andado, tú ¿Qué haces tú? Ahora, ya ha jugado Pero el puto gilipollas sí se ve Sí, ya ha jugado Ahora, venga, a desplegar A desplegar para acá Una mierda, ¿le armas tú? Ahora haces el tonto A mí sí ¿Tú no tengo blindaje aún? Tú es de locos, tío Las novias son así Jefe Por eso yo no tengo Ya lo aprenderás con la edad Te echas novia Te quitan cosas Voluntariamente Te quitan la vida Cuando te das cuenta No tienes vida Y solo tienes novia No, no, no No, no No, no Has dicho la palabra mágica No tengo blindaje, tío Todavía No habéis visto nada por ahí Aquí Oh, a pedir de boca ¿Qué coño? Tengo ni miedo, la crítica Vámonos, sus manos Anda que Que no ibas conmigo, ¿eh? Que no te chivaste de mi cara, ¿eh? Tu puta Qué pastilla Eh, han activado eso Hostia, un quad, tío Es que cada vez que veo un quad Me tienta Venga, no Vamos a jugar en serio ¡Yepa! ¡Vente ahí! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado el Supreme! Estoy muerto Estoy muerto ¡Mantale! ¡Mantale! Es que como me arrastro Con el fusil en la espalda Está ahí, tumbado, ¿eh? A mi lado Ahí, ahí, ahí Dale, dale Que me mata Que me mata Que me mató Joder, cabrón Es Va a venir hasta a mí Es que está Aspirado por ahí fuera De la mierda esta vez Hay otro dentro Hay otro dentro, Chili Ahí ¿Hay un tío? Sí Le va a salvar Buena, Spider Buena, Spider Tira adentro Ponlo No No Joder, puta No, bueno Ay No, por ahí ¿Dónde están la gente esta? ¡Qué cabrón! En la casa roja Ahí, ahí, ahí Tira adentro ¡Horándose! Hostia, tú Espera, espera Espera, espera Nada es por lo que va a tocar Esto ya fue brutal Yo cargas Retrocede Retrocede Alcanzan Hola, 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 hola Hostilidad ¿Quién es? Madre mía, no me ha dado chutes Este no Vale, de aquí con esto, tú Tiene gente de aquí Claro Bueno, ya Es que vaya mierda de armas Yo pensaba que venías conmigo por detrás, tío Ya no había nada que mirar ahí Estaba cogiendo mi blindaje, mis cositas Venga, ¿a dónde vamos ahora? Ya, en serio, tío ¿Qué hay por aquí? Sí, nadie ¿Qué hay por aquí? Ya fueron buenas partidas Sí, ayer estuvo bien No obstáculo ¿Dónde vamos? ¿No te mola? Sí, sí. A la cantarilla. Con las tortugas ninja. ¿Tolón? No. ¿La playa? Sí, sí. Por aquí hay que ir más a la izquierda. Ah, vale. Las que no entienden en la playa y nos pillen por aquí a la izquierda ahora... Estaba yo por abajo, por la de la playa. Ah, vale. Perfecto. Como te la juegas, ¿no? Yo le voy a salir por la izquierda y él se la voy a llevar. ¿Qué es esto, tú? Joder, ¿qué cuchillo he cogido? Joder, ¿qué cuchillo he cogido? ¿Qué parece esto? ¡Holta! Sí, el cuchillo se me ha naturalizado. Tira un blindaje, tío, a ver si tienes tú aquí. Todo el mundo encuentra cuchillo menos yo. O sea, blindaje. Tampoco tengo, ¿eh? Madre mía. Por aquí hay otro lado de blindaje. Podemos salir por la de la playa y yo lo voy a pillar un poquito a los por la espalda. Pero espérame, espérame, espérame. Me cojo el blindaje. Espera, espera. Estoy aquí. Tampoco tengo, ¿eh? Espérame por aquí. Podemos salir por la tubería, por donde hemos entrado. Ahí le cogemos. Está el blindaje, cabrón. Ahí. Por ahí uno, Chili. Ah, da igual. Te voy aquí a puerta, a llorar. Venga, vamos. Por la playa, ¿no? Sí. Me cae como a cuatro o cinco, a la izquierda. Puesto hasta el matón. Claro que te digo. Cuidado, cuidado. Estaba con las habilidades. ¿Hay gente ahí abajo o qué? Claro. ¡Pues no! Espérate aquí. ¿Dónde sale? Arriba. Están tirando bazocazos. Sálvame. No, no. Déjalo que los salvo yo. Que tengo la decoración. ¡No, cabrón! Está bien liado, tío. Se sigue diciendo que va a bajar. Están liado, tío. Ha matado a los tres, el gilipollas este tío. Estaba a 30 décimas de segundo de que me curaras, tío Claro, y si he saltado a botón, porque como te iba a curar a este ¿Verdad? Si ya estaba a punto de curarme Pues llevaba lo de curar Ya, lo de médico Sí, pero ya estaba curado, realmente Nos ha matado ese, podría haber estado yo de pie Vamos a hacer alguna partida que duremos más de 3 minutos ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, a ver, ¿de dónde vamos? ¡A nuestro granero! A ver si sale alguna buena ahí. Venga, va. Tengo un tío justo encima. Dos. ¿Vale, en esa dirección? Sí, justo. Sí. Pero ellos creo que se quedan aquí abajo, ¿eh? Antes. Tres, cuatro más, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woo! ¡Estamos muertos, tú! No, no estamos muertos, no estamos muertos. Sí, estamos muertos. Encima he caído en el sitio malo, tío. ¡Me tira, tío! Tío, es increíble. Disparándole en la puta cara. ¡Hala, gana! Encima, Chili. Dos, tío. Ah, no, que te has caído ahí. Aquí dentro. No. De otro. ¡Mirale, sí! Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Atención, a ver lo que hay aquí. Joder, tronco. Le pongo a tiros con la mano si me mata él. Por la puta animación esa del arma, que la recarga antes de empezar a usarla. ¿Qué hay ahí dentro? Una barrera. Está guay, ahí sí. No, ahí he matado ya uno, pero no sé dónde estaba el otro. Dentro, había varios. Ahí los tienes. Ahora aquí, pero bien. ¿Qué pasa? ¡Pónganse a cerrarse! ¡Pónganse a salvo! ¡Madre mía, tú! ¡Arriba! ¿Cómo se va esta arma, tío? ¡Mierda! Esa es la peor arma con las FIFA, eh. ¡Salí arriba, chile! ¿Ves? Está más de uno, ¿no? ¡Ahí! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Va a curarle! ¡Ah! ¡Muerto todo! Ya sé dónde estaba, tú. ¡Como nos han matao! ¡Calavera! 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 Voy a ver qué corta voy a poner y picar. ¡Ahhh! ¿T coolers que otra? ¡Mierda! ¡Si este es un problema para move. ¡Aaah! Elegadas! ¡Gracias! ¡No sé... ¡En el botanero! Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El helicóptero, ¿sabes lo que he hecho esta mañana en la Chili? Un directo, me he estrellado con un helicóptero a otro y los he matado a todos ¡Dos cojones! Lo único que me queda por hacer es estrellarme con un helicóptero a la gente en el suelo Si se espera que se cierre más el círculo, muévanse a la zona segura indicada Seguro pasos cerca, ¿eh? Jajaja Tengo pasos cerca, ¿eh? ¿El Rubén y estos no se conectan o qué? Fíjate con el discóctelo contra el camión No, kamikaze, a ver si... Si cuando vengas me voy a tirar a puerta yo O vete volando con el helicóptero y cuando veas a alguien te lanzas en las alacelas y te lo fundes No siempre da resultados porque no saben que les caes al lado Espera uno solo, claro Con la tele aquí al lado a tope, no escucha una mierda el juego Sálvame, Deluxe Se va Está triste, tío Qué ascazo, eh Qué viento Unas minas de esas por ahí, ¿no? Súpera, tío Se acaba el método Cúrate o algo Siempre da resultados ¿Has activado la antena alguna vez? Va Si la activas ahora va a ser un poco cantoso, ¿no? Lo que hace, ¿para qué es eso? Nada, se ha dado un desafío Ah, en la siguiente habitación hay una radio, pulsas el cuadrado y sale ¿Recuerdas el sonido ese que oíamos? Que decíamos, ¿qué coño es eso? Ahí, donde la luz verde a la izquierda Sí, pulsa Hasta luego ¿Es paradina ahí detrás o es cosa mía? Sí A la mierda, esa arma A lo rápido, que saben que has activado eso, ¿eh? ¿Estás ahí? Mira, nena ¡Pelo! Es que no tengo vidas, tío Pone lo que has soltado a la BR, ¿no? Lo he puesto, es que lo demás no me deja cogerlo, no me deja ponerlo La culata tampoco, la... es así, te deja Ah, la puñadora, sí ¿Cóger calibre 50? Es el paladín Es verdad Si, mira por 3 o lo que sea y fuera Lo he puesto en rookie el tipo ya si queda el quince, ¿sabes? joder, ¿tu hubieras puesto una fortaleza ahí con las minas que te has dejado? ¿así es posible que encuentres una mira? no hay nada aquí, ¿eh? la tienes algo, hay algo esta a la derecha por ahí oye, ¿no? ahí también, sí por ahí fuera tío, es que no quiero abrir la puerta hasta para no hacer ruido está andando pero bien desde ahí donde lo azul hasta donde yo te he dicho de esas casas de la derecha miraré ahí lo de los zombis un pago en el aire acondicionado apunta, cabrón, arriba ahí ah, mira, ahí hay uno también y ahí hay otro ¿sí? miraré en la cabeza ah, no no, 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 no no, es el puto muñeco ese este es el zombi, cabrón el zombi ya ya ahí está ahí Juan, si lo miras en la cabeza le tumbas Tiene un camión de Nuket aún encima, que se va a pegar con ellos. Es que sin mira este es puta mierda. Está del camión animal. No, es que te lo haces. Vamos. Al autoconductor, cabrón. Para deje. Qué hombre. Venga ya. Por favor. Hombre, ya ve. Con la que están liando. Está andando entre ellos, eh. Aprovecha el carnizal. Que te queda cinco. Ahí sube, ahí sube. Fue tumbado ahí a ras del bordillo. Hasta que pasara. Al revés, al revés. Echa, cabrón. Ya, ya. Espera que lo estoy grabando. Pulto enfrente. Más izquierda. Tío, tío. Ahí abajo, ¿no? Sí, ahí. Tienen la mirada. Al bot. ¿Qué? De izquierda a otro. Ahí va. No podía hacer nada, chaval. Justo en la espalda, tío. A un lado y al otro. Acabé quedado en la casa un ratito. Puto Brian Mertens. Este es el que me ha matado. Es falsísimo, tío. Es falsísimo a la baja, dronco. Le disparo yo antes y hace así desde la cadera sin mirar y me mata. Puta animación de mierda esa del arma cuando la coge el macho. De hecho está. ¿A quién coño le importa la animación esa, tío? Es un arma. En un juego como este que es acción-reacción. Te ponen una puta animación de cómo cargar el arma. Retraso mental. ¿Mis? Eso, te quedo. No hayatas aquí en menos. Si te me iniña. Voy a grabar a grabar a grabar ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues sí. No sé. Estaba en la cocina. ¿Dónde te has tirado? Yo me he tirado, pero voy donde queráis. Vamos a las escasas esta. Venga, vamos. Yo me he tirado un pamplona. Yo estoy con el naranja, que viene a ser el guiri. Vaya tela. A granero, Chili. Hostia, hay cuatro tíos aquí. Pues al otro, al largo, al largo. Vente, vente, que está aquí. Vente, vente, que está aquí. Mírale. A dormir, hay uno ahí dentro. ¿Y dentro? No, no, ahí, ahí. Sí. Vamos a por él. Espera, a ver, se me va por aquí yo. Suave. Otro, otro, Chili. ¿Dónde? Aquí al fondo. Venga. Saludos. Brindaje sin vida. Oh, me ha tumbado, tío. ¿Dónde? Aquí, aquí fuera. A la derecha. Sí. Ah, estoy muerto, tío. Joder. Muero. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. 70 de vida. Joder, tío. Yo sí que estoy muerto. ¿No le tiro yo? ¿Nada en la cabeza? Se lo presen y tú. ¿Qué arma lleva ese, tío? Yo qué sé. Esté muerto los dos, ¿no? Sí. ¿No le tiro yo? Ya hay. No. No. Se tapó más agua por ellos. Ahí viene alguien. ¿Esto? No le han subido. No le触orión. No le voy a quedar a papi. No le tiro. No le voy a quedar aquí. No le pierda los pies. ¿Atención! Hay círculo inminente. ¿Se ha quedado pillado esto o qué? Ah, espera, espera Guau ¿Ya te han matado? Sí Yo fuera, ¿sabes? O sea, en la partida, viendo al guiri Y yo, me he quedado empanado también Hago el móvil Ya estoy Deber un vídeo durísimo La verdad Mira, flipa todo Dice chaval ¿Qué es el vídeo del carnicero? No Qué locura, eh Está loca Joda Póntate, tengo ya aquí un par de ellos también ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vamos, tío? ¿Muella? ¡Venga! ¿Ahí llego? Creo que sí Parece que nos oye, tío No Se va No nos oye Se va ¡Iban en avión! Sí ¡Qué susto! Ya te digo Sí Estoy aquí Arriba Ha caído ni Peter Langil aquí Ha tomado por culo la vida Está cayendo alguien ahora mismo Sí, mírale ahí detrás ¿Dónde? ¡Aquí en el muelle! ¡Mierda! ¡Qué mentira de la A! ¿Cómo corre el bicho? ¡Qué mierda de arma! ¿Quién te ha matado? Hay peña Aquí hay un escuadrón, por lo menos ¡Muy buenas! ¡Vente, Chili! ¡Vente! Espera, espera, voy ¡Bua! ¡Ah, por ahí abajo! Tienes uno más arriba ¡Chili! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡No puedo! ¡Ah, ah, ah! Aquí, aquí, aquí Ahí detrás, tío Al resto, ¿eh? ¡Vaya vida, tío! Sí, tronco ¡Mátale, eh! ¿Has visto que ahora sí le doy con la hacha? Tengo que grabar de sorpresa, tío Está aquí ni por aquí también, ¿no? Está ahí, eh La verdad, con el hacha desde aquí arriba, tío Me cago en la puta Bueno, como ustedes sabéis ahí Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Aviso interno Entrega de suministros en camino Tío 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? 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 Vamos para los graneros. Venga, vamos. ¿Va a llegar el último? No, lo siguiente. ¿Hay gente o qué? No. ¿Otro? No. Arriba hay una AKN, una cordita... No se ve. No se ve. Espera, ahora me lo para buscar. ¿Dónde? 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 Ahí en las siembras, por ahí al fondo, ya vienen corriendo para acá, por el camino. Hay gente también en la otra casa al lado, la blanca aquella. No, 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 no. ¿Tenéis los cohetes? Sí, yo sé. Fíjame los pecos que os va a tocar. Vale. Voy para allá yo, a ver si mato a alguien. ¿Está en el gran, el grande de sobra? Ahí al frente. ¿Pilla? No. Sí. Oh. ¿De rusheo o qué? ¿Cómo? En la casa pequeña del gran E3 hay un tío metido. Uno en el suelo. Acabamos de cargar a uno con el blindaje 3 de dos tiros, tío. Buena mira de tirador para ti, eh. Oh, ¿dónde está? Toma, toma. Está ahí atrás, eh. Vamos, vamos. Vamos a ese granero. Voy a rodear por la izquierda. Por arriba. Nadie. Ahí, Chilli. He gastado uno de las campanas. Hay que parar por aquí, eh. Un por dos. Hay aquí un baúl, pero hay blindajes. Tenéis en el baúl ese blindajes, eh. Perfecto. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Dónde están las casas? Camión, camión. Te mato ya, eh. Camión explota ya, tío. A ver, está ahí un franco por allí, ¿no? Vale. He quedado sin balas. La tormenta, chavalas. La tormenta, chavalas. De verdad, que tienen que venir ellos. De a lutearle a que he matado yo, tío, en el camión. Va. Ah, tío. Ah, vale, ya le veo. Bajo, tío. Bajan, bajan por ahí en fondo, eh. Hostia, que he tirado como ha dado. ¿Te salváis? He tumbado. He tumbado el árbol, eh. Ahora te salvo, eh. Estoy echando una moto por aquí, por donde estoy yo. El árbol igual va a reanimarle, eh. El árbol igual va a reanimar, eh. El árbol igual va a reanimar. El árbol igual va a reanimar, no va a reanimar. Lo están reanimando, creo. Lo están reanimando, creo. Qué bien a la zona, chavales. Sí. Un del suelo. Ahí se queda con tus minas. Nos pilla, eh. Hay cruzar el río y todo, eh. Ahí se queda con tus minas. Me mata, tío, aturdido. No, voy, voy, voy. Estoy muerto, estoy muerto. Voy a comer. Hola, cabían dos. Esta porco de acá me voy a comer. Luego voy a almacenar. Venga, hasta ahora. Los tenemos ahí enfrente, por la carretera, ¿eh? ¿Dónde? En la carretera que cruza. ¿La principal está? Sí, sí, la otra, la que va en el otro sentido. Por ahí venían. Balas, tío. Vale, vale, espera, voy. Pero bueno, tío. ¿Cuántos tengo que dar yo? Está ahí, ¿eh? Está ahí, joder. Librando la esquina. Bueno, joder. A ese solo, ¿eh? Cuarto de la primera. Pues antes yo vi a dos, ¿eh? Igual los tenemos ahí enfrente en la... en la otra, ¿eh? Hay gente aquí a la izquierda, que lo estoy yendo, tío. Espera, no me retardo. Dentro, dentro está, sí. ¡Hostia! Es que el cerdo, tío, me mata. Hijo de puta. Estaba apuntando a la puerta al judío. Atención, cierre de círculo inminente. ¿Qué es la hora, tío? Ahora mucho, tres. ¡Gracias! 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 Espera, espera, que me he quedado aquí atrapado ¡Gracias! 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 ¡Ale por el culo! Bien Bueno or ya vamos Llegamos Vamos para el barco. Tenemos que hablar más entre nosotros, tío. Mata y no sabemos dónde estamos. Hay gente ahí abajo, eh. Estoy aquí al lado, chaval. Están aquí, hombre. Corras. Venga, hasta luego. Hostias. Dale, chili, dale. Están matados los dos looteando, tío. Si yo tenía unas pipas y llevo... Pensaba que no había nadie en el barco, tío. Que está allí el chili. Sí, sí, sí. Estoy muerto, tío. Pues nada, vámonos. Me han caído. Es que yo he caído. Me he empezado a coger las armas y justo me han caído los tres encima, tío. Es que... Me he matado a uno que se estaba tirando por el barco, pero el otro me ha caído por la espalda, tío. Venga, está en la buena ya. Venga, está en la buena ya. Tío. He quitado. Tío. 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 ¡Uff! A ver, ¿dónde vamos? Que nos están poniendo el culo fino. ¡Una resaca, chaval! ¿Saliste ayer o qué? Estamos en directo, ten cuidado con lo que dicen. No, ya, ya. Por si a mí me da igual, es por ti. Vamos a ir al bungalow. A que no la chupe y a chuparla. La buena vez, ¿eh? Ha, 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 ha. No, ya, ya. No, ya, ya. No. No, ya, ya. No, ya. ¡Gracias! ¡Vamos! Entramos Es decir uno... No llegamos tarde siempre Se han tirado la casa de abajo azul, ¿eh? Cojo yo un arma y me los pago desde aquí arriba Bueno, ¿qué pasa? ¿Tres escopetas aquí al lado una de otra? Bueno, me jodas ¿Verdad? Ahí está, ahí abajo la casa azul, ¿eh? Atención, se ha detectado un posible cierre del tiro Se recomienda reubicación Ya no tengo armas, tío, vaya mierda Espera, espera, ya tengo aquí a los tíos a ver si Cuatro tíos en el camión Cuatro tíos en el camión No, no, si estoy aquí arriba ¿Has bajado? Cuatro tíos en el camión Tiro en la esquina, hay cuatro escopetas aquí No, no tengo yo tampoco No, no, no. Va, ¿dónde está? Me voy para allá Espérate que yo me he caído aquí al puto agua, macho Están allí, ¿no? El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Casi, ¿no? Casi, ¿no? El círculo está en el campo Descubre El círculo está aquí El círculo está aquí El círculo está ahí El círculo está ahí El círculo está ahí Seguir Mira en las ventanas A ver si tengo granada Si tengo aquí granada Me ha tumbado Espera, espera ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás dentro? Pero arriba Digo para lanzar la granada La tiro, ¿no? Venga Arriba, arriba, arriba A tu vas Espera, ¿eh? Te muevas Cuidado que estaba arriba, tío Está, está, está aquí o ahí Camión, ¿eh? Tengo vida, tío Espera ¿Está arriba? Vamos a solutear aquí No sé No sé si quedará uno, ¿eh? ¿Estará arriba? Venga, rápido Vamos No, aquí no está Sería el del camión Que sonaba Entrega de suministros en camino La zona, pero para salutear La zona, la zona No, estoy muerto No, tengo yo también Botiquín No sé cuánto, pero Alguno tengo Así va rápido, tú Hostias, hostias Estamos lejísimos, ¿eh? Yo dos botiquines Me parece Voy a ir despegando ya otra vez Joder Estoy muerto, estoy muerto Me tumbó allá No, si no llegaré Ni yo tampoco Estoy muerto otra vez ya, ¿eh? No está ahí No, no, no No, no No llegamos y luego roba tú Echate tú. Estoy salvándome ya. Jodio. No podéis ni levantarme. Véatela. Jajaja, sí. Quedadme cuatro... Cuatro vendas. Y llego justo justo. Y luego me estarán esperando ahí casi seguro. Entrega de suministros en camino. Jajaja. 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 Jajaja... Jajaja. 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 Me he quedado aquí empanado, tío. Hostia, que se ha aplazado la Libertadores. A ver, sento que pasaría, la Virgen. He anat a caro autobús de boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la sentí en puerta Sí, ahí a zona de obras Venga Está poniendo El parking, ¿no? Tal es lo que podíamos hacer una vez, tirarnos cada uno en una esquina e intentar juntarnos en el medio Tío, andando, matando por ahí o lo que sea Hay gente detrás Aquí abajo está tres por lo menos Y tengo uno aquí arriba al labio Dos Pues ya somos dos No me veis que estoy aquí muerto, tío Están matando aquí todos Y me tiras ahí aquí otro, ¿no tú? ¡Qué buena, tío! Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicar la zona segura e indicada Ahí estás, arriba Tía para abajo, tío He quedado tumbado y viene el tío a por mí Y me tiro por el hueco de la escalera para abajo Y me caigo en el piso abajo Se ha quedado estafado ¿Dónde es? Exacto ¿De qué? Hola, ¿qué tal, tío? Tío, sí me acuerdo de ti Perdona, que estaba comiendo Pero aquí estamos Matando un poco y muriendo más ¿Ves? Eso es lo que nos hacemos nosotros, ir juntos Venga Venga Oscar James Hasta luego Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agrégame tú! Tequio Killer ¡Vale, vale! Pues mañana si me conecto y estás si me has agregado hacemos un directo juntos ¡Vamos a la galería! A ver si espabilamos, macho Vaya partiditas, tío Yo es que me tengo que poner cómodo No me he puesto el pijama de la suerte Las babuchas Me faltan las babuchas también No jodas Voy, Astur, voy, voy Soy yo, eh, el que ha roto los cristales Están disparando No, tío, esta puerta no se cierra ¿O qué pasa? Ya, este, tío Ahí, que se escapa el gato Ahí hay uno, eh Sí, a la derecha Aquí dentro también Venga, dos, 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 ahí, dos, eh Ya, sal, 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 sal Me mato yo Ha puesto un dardo Ha puesto un dardo Ha puesto un dardo Mierda de armas, tío Está el tío por ahí todavía, eh Sí, sí Claro Abajo, eh Ese Mátalo Muertos todos Otro igual Venga La esquina La esquina está muerto Sí, cayó este que había rematado yo El dardo sigue activo Ahora Me han tocado casi la vida, tío Son aborraditos, chaval El dardo y toda la basura que han puesto Madre mía ¿Dónde tienes munición de este arma, tú, Chiri? Ah, mira, aquí Yo no sé dónde estaba, tío Estaba por ahí donde te agachas, creo Pasadices, por ahí cerca estando yo La verdad Por ahí detrás, aquí a la izquierda Esa caja, tío Es que es normal que te maten, Chiri Con ese arma Ya, lo que he pillado Es que se me ha caído el tío al lado Qué asco de rampart, eh Una mina de tiran Ay, joder Tío, dámela Que tengo aquí el Kotska Voy para allá contigo No, no, voy yo, voy yo Que estoy atar Toma ¿A qué quieres jugar? Yo solo juego Blackout Porque el multijugador es una mierda en este juego Esto está todo mirado, joder Pero toda la mierda ¿Está de jugar a... Carlos Dutti Está de jugar al Blackout? ¿Este Kidd qué hace, tío? Disparar solo, tío Y tocar los cojones nada más Ya le acabo de avisar una vez La siguiente no va a ser un aviso Quito hasta... Vamos Bueno, este muñeco es retrasado mental ¿Qué pasa? Que con un franco no te puedes subir Cosas en este juego Que no las entiendo La mitad más falsa Con boca tapelos ¿De fuck? ¿De fuck? ¿De fuck? ¿Eres malo? Mátalo ¿Tu vida? Sí lo he visto Pero ya va a tirar un poco ¿Tú has subido otra vez? Qué asco de mira, tío Hola Han cargado Policción ese Va para allá, Astur, vente Está arriba, arriba, arriba Se está moviendo ahora, eh Es que sin mirilla, tío Que me está container A ver el giri si me salva El giri con el camión Cago en la puta que lo paría Lo que me está container Me ha quemado Me ha abandonado partidas tú o no Espera, a ver, que va al giri A ver si nos salva Sí, va a salvar este Está viniendo Sí, sí, a mí no Sí, ahora voy yo para allá No le matan Más muerto que Martini Mira, mira Oh, Dios Escucha He dado dos veces con el Korska Y me ha salido dos veces el blindaje, tío Juego más falso No lo he visto 700 de daño Hola 700 de daño Repito, dos bajas Puede ser más falso este juego Más muerto Atmos Tío 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 Gracias. Sí, sí, métete con nosotros y aprendes. Vamos, ¿dónde vamos? Estación, aquí a la derecha, psiquiátrico. Vamos al psiquiátrico, un poquito de salseo. Entro por el medio. No puede que le vanta, chaval. No jodas. No sé, sentía pasos, tío. Un montón de gente y ahora no hay nadie aquí. Tienen que estar, sí. Voy a poner ellos de estos que tengo aquí. Ahí debajo están. Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Está por ellos. Matío. Me pone nervioso, Reiri. Yo no digo nada, llevo conciencia. Me acuerdo. No puedo. No puedo. No, no puedo. No puede. No puedo. Nefu видео. Estamos lejos de la mierda esa, eh. ¿Dónde vamos? Vamos a coger una... ...algo. ¡Vámonos! Claro, vamos a jugar por ahí. He dado, eh. Un par de ellas. No, no, no. No, 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 no. ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Óscar! A ver si hay una lancha o algo, Chilli, espera Debería haber por aquí alguna, ¿eh? No veo nada, tío Hay un camión ¿Un camión o un quad? Cuidado, a ver si Vale, vale, sigamos andando Vete si quieres con él Haz una vuelta de reconocimiento aquí delante Voy a echarle el médico, por si nos tiran A ver, no Mira, un tío ahí delante Astur, me meta a las casas esas Vale Va por la lancha, creo, ¿eh? Y otra lancha, pasa Tiene que haber otro, ¿eh? No puede cruzar tan rápido, macho No, y aparte, no cayó a la primera No, y aparte, no cayó a la primera Tres calibre cincuenta, tú La zona Tu saca, este se ha ido Vamos a meter en galería a coger armas, ¿eh? Yo Del Tideon Del Tideon Tres Son cuatro, chaval Yo todavía no llegué ¿Dónde están? Vienen todos por ahí, espérate, Chile Espera, espera Espera, espera, que los pillo por detrás Vienen 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 Te van a matar Astur ahí, tú solo No, 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 no No tengo armas para ir a por ellos Cierra también, ¿eh? Uno caído ¡Joder! Está aquí arriba en la... Aquí en la montaña Es que te va a ir a... voy chile voy si cuando lo está disparando hubiera subido hubiéramos ventilado los yo no puedo hacer nada de aquí con este alma para tirar por acabo de dar a uno de círculo inminente pónganse a salvo no te pupas eh no, vámonos para acá tú ¿tienes cariño de 50 tú? no estamos jodidos mira los ahí delante, sí pasada la gasolinera vamos a subirnos ahí al tejado nos hacemos las de caín o si no me pongo el acechador, loco acechando por la vida vamos a subir por aquí por la montaña los pillamos por la espalda vamos, vamos si no, tu ruedora espérate tengo humo y el mono de los platillos pues vente agáchate, agáchate que están aquí delante ya a la derecha ¿dónde se han ido, tío? míralos ahí delante agachadico, agachadico tienen que entrar en zona ellos están aquí donde los tondos esos les va a coger la zona a la que vengan los matamos vete mira, mira ya vienen, ya vienen, ya vienen va, por ahí también se los come la zona cuando vengan me los pollo arroz con pollo no, ahí abajo, míralo va a tirar lo otro, tío qué mala suerte, macho chile, dale, dale tírales cosas que no le reanime tírales la bomba la bomba, chile joder, tío no va a llevarla detrás ya, ya, no va a tiempo y no es salvarme es tirarle la bomba para que él no venga tiene de racismo tiene de racismo tírales cosas que le estás reviviendo es que no la tenía aquí para llevar a la otra, tío joder estabas tú tan lejos de mí estoy de Madrid ¿qué? tenemos que ir juntos, tío no pasen estas cosas yo les he cogido perfectamente la espalda he pegado a dos estabas muy lejos de mí chile 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí, aquí, aquí. Aviso interno. Gracias. ¿Te has dormido la novia o qué? ¿Qué? 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 Oye, ¿qué? ¿ sevast violently? ¿Qué? ¿El pad tym external ya no? ¿Lacamiento al común? con eso te digo todo gente no zombies Ah, yo pasaba de ellos, tío, si no... Si, si, no, yo es que me ha salido así de repente Ah, los chales esos, si no, a ver Arriba seguro que hay algún merluzo por aquí Arriba seguro que hay algún merluzo por aquí ¿Está looteado esto? ¿Ve que no? No he entrado adentro, tío, solo he entrado a la garaje No, no, no Atención, se espera que se cierre más el círculo Ya, que puta Hay una puta granada, niños Están dando un sueño, chaval, que flipa Joder, quedan 16, eh Había que... Pues si no entraste, había que luchar la otra, eh La otra no entraste, ¿no? No A ver si cogemos algo de granadas Mira, mira, he tirado Mierda, macho Nada, habrá que mover, eh Mierda, macho Un coche, eh Sí lo he escuchado Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Para arriba, chaval Ahí está Aviso interno Van a tomar por culo Van a estar esperándonos, eh Tiros, tiros, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hijo de puta, me jodió el chaleco, tío Quedan 10 Hola, chicos ¿Qué pasa, gente? ¿Qué estás? Aquí, aquí, aquí Bien Hola, chicos Estoy viendo ¿Cómo jugáis ahora? Vamos, que nos pilla, eh Vale, vale, viene por ahí Estános un poquito más parante, ¿no? Me esperaba por aquí un poco, eh Sí Me había asomado aquí a la piedra esta He disparado por ahí arriba Vamos a bordear, entonces ¿Qué tal, G? Hola de nuevo Aquí seguimos Muerto como siempre ¿Qué han dormido? Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la figura indicada Eso parece Sí APA1 No pasa nada No pasa ni me ve La casa, en la casa aquí abajo Hay gente Sí La azotea Vaya arma Ya te he dicho yo Que desde ahí Hacemos una mierda Francazo No le veo 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 Francazo ¿Qué tal me, tío? Es que No tienes que haber disparado Te has llamado la atención No te muevas En medio Claro Joder, tío Con los putos francotiradores Es que cuando eso No quedas en medio No disparar No disparar Porque con eso No lo vas a matar desde ahí Mira el lado bueno Habéis quedado ya cuartos Mira Mira el que me ha matado En el directo Don La Mira mi disparo Señor La Se llama La pibe La gente que remata Tío, así No sé ni dónde está Su compañero Ahí Ya está rematando Van dando A través de mis disparos Tío, el pibe Oye, yo en esta partida Me salgo Que voy a cenar Ahora después entro Ah, vale Venga Venga, tío Me uno Me uno yo ahora Sí, únete, únete Qué mierda de partidas Estoy haciendo Me estoy quedando dormido Hasta que hay que sacar La calidad Ahora Va Me he dormido Tío Esta es la primera partida Estoy frío todavía Yo llevo jugando dos horas Y estoy frío Siempre cuando Cuando juego a esto Me conecto Me he hecho una partida Ayer Nunca he estado No, no, que sea Para calentar Para calentar Bueno No, el uno contra uno Te ves ahí Pues no lo sé Jef Acuérdame Conectaré Porque Ya te digo Que depende De la hora Que me dé esta noche No, no ¿Te has jugado a los tres? Te quiero Claro A todos Ojalá Porque sí ¿Y qué tal si te da bien? Sí, bien También jugáis Me acostumbro tanto a los saltos A correr por las paredes Eso A mí se me daba bien Sí, claro que he jugado Con Blast de Kamikaze Es colega mío Vamos al barquito Vamos ¿Dónde vamos? Al barco ¿Yo 500 suscriptores? No ¿Qué va? No llegué a 300 La otra vez Más o menos los que tengo ahora Yo caigo en la curva más alejada Yo caigo en el barco Con el Astur Me ha cogido el puto arma Me tiró Bata ¿Dónde está el maricón ese? Me tiró Me tiró Me tenía algo Me he dado, ¿eh? Yo también Viene, Astur ¿Te oyes? Asoma, asoma, asoma Eso digo yo Asoma Asómate Asómate, asómate Ahí Voy a ponerle Toma Venga, los dos Fuera Me mata al de la curva Ya Esto gancho, ¿cómo reviente tú? Es luteo ahora este Se encarre Ha subido al todo, ¿eh? Cabrón Espera, lutead Una moto Ah, no, mira, una lancha que viene de un un que tal hacia aquí ¿En serio? Sí, sí, está, está Por la otra parte ¿Dónde estáis vosotros? Se va hacia el faro Imposible darle de aquí, tío Primero es con una speedfire Yo tenía el SBM Súper difícil calcular el movimiento y todo, tío Pasa por encima de este cuatro mochilas Y no ha cogido ninguna Colega Mal va este juego, tío Te lo arreglará ¿No te acuerdas del fornite? Tío, a mí yo no sé si es el mando, tío Pero corre, me corre mal, tío Me pongo a correr y pega a trabones, tío Sí, sí, no, no, no es el mando Venga, vámonos Ya ha espabilado Vámonos 3-3-8, ¿tenéis? Ah, sí Eres tú el de Claro, que sí, que Todos los que estén activos en los directos Los hago administradores Para que no entre nadie a hacer spam, ni insultar, ni mierdas Me da mucho asco La gente que nada más que entra en los directos Tocan los cojones Como está lleno de niñatos en YouTube, pues Si tenéis trampa, les ponemos una trampa en el puente, ¿sabes? Cuando quieran cruzar Yo no tengo, tío No, no tengo Ayer les puse una trampa a unos Se pusieron los cuatro A mí esto no me corre, tío Me cago en Dios Topla el joystick No, no, no Si Si, joder, si el mando es medio nuevo Me javas Esto, este, ¿no? Toma la pala Vale Espera, espera, que tengo, que tengo 3.38, ¿no? Si, si, si Vamos a por los disparos, venga, en el camión Bájate Bájate Está pillado, eh Pero no ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la lancha En la lancha Sí, sí, vienen por el barco Vamos a pegarles aquí Debajo del puente, debajo del puente Debajo del puente Debajo del puente Debajo del puente Otro lado Te he dado, eh Le quita el blindaje y vida, tú Voy ¿Nadie nadando? Estoy corriendo De nuca De faro No, era en eso Yo creo a uno Yo creo a uno La lancha Tengo una mina de mierda Toda la ref Esto no veo nada Esto es la luz Ya también La ruta del bacalao Esta es por aquí Esta que en esta casa Es ahí La de nuestra derecha Mira Sí, 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 sí Acabamos aquí Nada Nadie Seguimos pa'lante Nadie Este camión no ha estado aquí O sea Este también Hay gente que hay aquí Hay muertos aquí Muchos Muchos Hola, hola, hola A guerra ¿Si un arma buena? Alguna vez Por ahí Muñeca quemada aquí Que no le tienen Nada de fire breath Coge un cóctel monotón Y ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Quema uno No sé No sé si eso se puede Creo que no Tienes que hacerlo tú todo Creo Me da por ahí Tengo que hay gente Ya, ya Se ha matado esto Sí Aquí hay un helicóptero O sea Tiene que estar cerca del helicóptero No creo que lo deje aquí A ver Ya ha subido arriba Se ha metido ahí En la nave Que pone Steelworks Vente por aquí Vente por aquí Míralos, míralos Espera, espera, espera No me bajes No me bajes Ah, perdón Ya había cargado, tío Agua en Dios No sabía que eras tú En la casa blanca ¿O dónde? Los vagos nuestros están Pua, el vidrio, tío Los han reventado Se ha comido toda la mina Vamos juntos, Artur Espera, que voy Espera, estoy por fuera yo ¡Eh! Está aquí, está aquí Me ha tirado, me ha tirado Entra Me ha matado, tío Una mina Me cago en la... Me ha matado una mina Te había uno por detrás Subido Entra en la puerta esa Donde habían muerto todos Escucha Subidos en las esquinas Subidos en las esquinas, tío Sí, sí, todos Tú es campero ese Me ha matado una mina Sí, 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 sí Me ha matado Vamos de aquí Esto apesta campero Ah, en fin Voy a lanzarla y... Ahí estará un meo Y te metes uno? Te voy a mear Ah Me la voy a ver Voy a ver cómo está el agua Cambia el agua al pajarito Primera de partida, tío ¿Puedo invitar a un chaval a ver si seguro? Rol Macaroni Espera, no le den un momento ¡Suscríbete! ¿Estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde queráis! ¡Vamos donde queráis! ¿Aquí? Ah, bueno, espera, a ver si viene. ¿Vamos aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, al lado del faro, a estas casitas. Que si vamos tarde al barco, a cualquier sitio, nos van a reventar. Ya. Van a estar ahí, aislados. Aislados. Al principio, es que... ¿Cómo van las gasolineras dando? Al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Y hay gente en el faro. Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo se recomienda reubicación a zona segura indicada Chaleco aquí arriba, ¿eh? Ahí va, ahí va Vamos a por los de faro Sí, ahora voy a pillar este chaleco de aquí arriba ¿En la segunda planta o en la última? Vente, Astur, sube Vamos a ir arriba a lutear, sal de ahí No, a tu izquierda Maestro primero ¡Hola! ¡Buah, chaval! Se ha atropellado Sí, ya estoy acostumbrado a que me has atropellado Le ha faltado, chaval A ver si está andando en el faro Y en cargo también el barquito Ahí tenemos gente ahí al lado, ¿eh? Muchos disparos Aquí una ICR para que la quiera Pues... a ver ¿Qué llevo yo de segunda? Yo Vamos, vamos Vamos, vamos Esta no A por lo del faro, joder Si el compi se une Que estoy yendo ¿Veis a la gasolinera esa? ¿Alma sea? Ya está Espera, espera Voy a por el guiri Hay que ir este recurso acá al río Hay que ir, hay que ir a meterse en paz Vale, vale Voy con un camión A por todos Vamos a por los del faro y luego vamos a la zona O vamos directo acá a la zona No va a dar tiempo Vine a la zona que va a llegar al faro ya Lo que puedo hacer es pasar por el puente para matarlos O intentar matarlos ¿Veis algo? No No hay nadie Yo tengo la mirada por cuatro, ¿eh? No hay nadie A mí me han posicionado la lancha y se han mirado por detrás No hay nadie Me quiere llevar la escapada ¿Sabes? Eso no lo sube, así que... Aquí, por aquí Sí, sí No hay nadie Sí, sí No hay nadie No hay nadie Allá ¿Qué pasa? Una mirada de lo que sea. ¿Qué pasa? Han disparado. Con un sniper. ¿Dónde está? No le veo, tío. No le veo, tío. Ahora no lo digo. Yo curo la espalda, tío. Es que yo tengo la mira por 4 con la BR. Si le engancho... Viene gente por nuestra espalda. Con un quad. Viene gente por nuestra espalda con un quad. Con dos quads. En 230. Esto no está luteado esta Casa Blanca, eh. En 230 viene gente con un quad. Lo veo con... Ahora sí. Están viniendo, eh. En 230. Están fuera de la zona. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Dónde está el Franco, tío? Sí. Y en la casa esa de 164 también hay gente. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? No le veo. Es que ahí donde estoy disparando por ahí sale. No, 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 no. Yo sí le estoy viendo. ¿Qué tienes? La mira de tu lado. No. Yo no le veo. Debe Franco en galería de tiro. Deberíamos irnos con el camión, eh. El gris ha ido. Sí, lo venido. Con el camión no nos matan esos. y él está mirando para la esquina, mira ahí delante le he dado, le he dado mira, mira aquí dentro, aquí donde la cabina ahí dentro está, a la esquina de la izquierda muerto, muerto vienen los otros, vienen los otros por las faldas, por las faldas pasaron al otro vertigo de al lado sale maizal, tío a ver, ala, le falté, le faltas de dentro venga, me arpo el culo ese tío es un puto reptil, colega ¿dónde está el reptil este que está por aquí? yo veo, tío ya la veo, ya la veo me ha reventado, tío me he entrado por la puerta y yo mirando por la ventana se me ha estado cabrón de mierda a ver, tírate, hombre que bueno, no sé por si se tira me va a joder, eh va con el deck vale, vale, estoy lupeando Estoy tirando a este Ya esta, ya esta, ya esta, va uno Tiene alguna... Alguna... Mata o algo de eso No hay mucha mierda, no Cosca No, mira, hay tirador aquí Es el paso del Cosca Mira, hay cierre Asoka aquí Subimos para arriba o que? Vamos Ojo los cuatro Necesito un chaleco, si veis uno Yo Ha saluteado el chaleco este tío El Giri también necesita uno Yo he puesto el silencio a volta 24 tíos todavía en este circulito tío Buenas noches Hombre Buenas noches Ahora me vais a ver cuando acabéis Perfecto Vienes de puta madre, somos tres Que raro, no? Si, estaba el Chilli ahora con nosotros Estaba el Billy Jean ahora con nosotros, no se si le conoces No, no me suena El Billy, bueno es un colega mío de Parla Y... Nada, ha dicho que se iba a cenar y de repente ha abandonado el grupo ¿Pero es Moro? No Es de Omar No, es que entonces me confundo yo con otro que se llama Vilar Ah, el Vilar no A mi le conozco Billy Jean Como los Michael Jackson Lo de Moro no tiene nada Hostia, al que vi el otro día en el canal Conoces al Rick Cabo, no? Claro, al pello Ah, joder Hostia, he ido viendo, joder Amigo mío, claro Hemos jugado con él en el Black Ops 3, no te acuerdas? A ti con el Model Warfare Remasterizado No, yo tengo lugo agregado igual Vamos a casa de Ojo tío Si, si, vamos a esta Lo que pasa que es que... Me da rollo entrar ahí, eh Eh, hay gente, eh En 43 o así Están corriendo por la ladera ¿Y aquí dentro? 43 Arriba de nadie, subo Un aloe aquí, si alguien quiere No, van a venir, eh Seguro que no van a sacar Van a venir ahí, que... Estaban burdeando, eh A ver que escalamos aquí Lo vamos a esperar es aquí arriba Venga La guarra la máxima En la primera planta La baja no, en la primera Tema campo aquí Tema campo aquí Arriba Tenemos que estar juntos, tío Para salvarnos Si te matan ahí Si te matan ahí, no podemos ir Si, pero si nos tiran un piñazo ahí Estamos todos muertos Están tanto para tirarnos una piña Se espera que se cierre más el círculo Muevas... Este mía, con lo pequeña que es la zona Y quedan... Veintiuno todavía Estaban... Estaban por ahí, eh ¿Voy lagado o...? Es que es cosa mía, tío Si te apagas Mira, mira, están en veintidós En veintidós hay tiros ahí Justo al rat de... De la tormenta Sí, sí Mira, mira, mira Están dando, tío Están dando, tío Nos van a pillar aquí, eh Sí, vamos por arriba Vamos por arriba Por ellos Pero nos salimos de zona, eh Yo prefiero quedarnos por aquí Por el buelecito de los blancos Parriendo El círculo está próximo a cerrarse El silencio ya por aquí, tío Tengo el acechador Están ahí debajo ya, chavales Míralos Se están alejando Uno... Vale, le voy a dar con el silenciador, eh Se están pegando entre ellos Dispara, dispara Tirao Se me come la zona Me está salvando, tío Va, una piña A ver si llega Buah Vaya pe... Vaya piñazo, chaval Están aquí dentro Todos En esta casa Mira, eh Han tirado piñazo, tú Voy a meter ellos una piña Te quedo Salió uno Se ha matado Fuertos 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 Uff Parece que he espabilado, joder Venga, lutear Bueno, te quedo Corre, corre, corre No, no Zona, zona Si tenéis vidas, dadme una, tío Toma Toma, toma Oh, va uno Mitaje por tres Aquí se ha cargado Que se para Pues no es lo que pasa Vamos a ayudarle desde aquí Que están aquí abajo En galería Mira, sube, sube, sube por derecha Lo veo, lo veo Hay dos, eh Tirado uno Tirado uno Falta del árbol Tirado dos Por atrás Tira al otro Por atrás Voy a azul, voy No, no, nos vienen por atrás, eh Ya lo voy Uno, uno muerto a correr ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal, tío? Hostia, hombre Bueno, tengo 20 balas ¿Tenéis 536? Si, toma Vale, muertos, muertos Los de atrás Al lutear Al lutearlo delante Vente, Astur Está ahí detrás del árbol, eh Está aquí detrás del árbol El otro Tú Espera, espera, que tengo que meter video ¿Qué balas? No creo que lo dónde estás, tío Dejame la aquí, 5.56 Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Juan, yo no tengo de 7.62, tío Yo te doy ahora Tornos de 6.4 El lute Tú el lute Si Si Para mi Venga hasta ahora Hasta luego Hasta luego Ya lo he visto Necesitabas balas del 7 te doy Si echame un poco Vale estoy Tengo el paladin eh Vale ya la tengo llena Coca el resto Y luego hace falta Para abajo Para abajo o para arriba que queréis Mejor Yo prefiero los árboles tío Francazo Y no están nosotros perfecto Francazo y no están nosotros Están ahí delante Eh os lo digo en 200 200 Hay una pequeña casita allí Ya le estoy viendo Vale Vale Queda uno eh No quedan dos Mirare Quedan tres Que dan tres ¿Donde número? Número, número Ahí Lo he visto, lo he visto El circulo está próximo a cerrarse Pillamos zona y luego Si, si vamos a entrar ahí Vale, se asoma, se asoma Oye, Astur Voy a darle con el pradín Bueno, voy yo detrás chico Fuera Bueno, nada, me han salvado Estaba aquí Tira una cebadora en el alcohol No, 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 está muerto, está muerto Era este Quedan dos, quedan dos Quedan dos Quedan dos Vamos a la zona de las armas Eh, eh, eh Ya te he visto, cabrón Tío, ayuda Abajo, en 62 Mirale, chame, tío Vale, le veo Mierda, tío, es que me metió dentro Es que me metió dentro Joder, hago un dios A la que salga es que nos reventamos Ya, pero es que me metió dentro Y me quería quedar fuera Ha reventado En serio, tío, que nos va a matar uno solo Macho, a todos Son dos Me arriesguéis, tío Yo no puedo, Astur Nada, tranquilo ¿Cuánto? Es que mentira Ha tirado de la izquierda Con el Franco A la izquierda Intenta salvarme, tío Salva, salva, salva Corre, que el otro se ha tirado Nada, nada, ha fallado Cada uno pa' un lado Corre Cada uno pa' un lado Ha reventado tú Que no lo veo Intenta tú Tú contra él Te quedo No me salves Tú da por él Mira Mira Mira, mira No, no, pero qué es Este es Ah, tío Hemos ganado Victoria, victoria, victoria Vamos No, no, es porque No, si os matasteis entre los dos Pero caería el primero ¿Qué ha pasado, tío? Yo no lo entiendo, de verdad Es que no lo Joder, hay veces que cuando disparas a uno Mueren los dos Pero hay uno que cae primero Increíble, pero Pero si hubieras que dar empate, tío Casi siempre A mí me ha pasado esto Pero empate Y perdemos los dos Pues hemos ganado Qué buena, tequi Ocho, ocho kills Cuatro Elastor tres Señor Que seguro a tu compi El Rubén, ¿no? ¿Quién se va? Ah, sí, sí Sí, sí Sí, señor, victoria Qué claro, ¿no? ¿Qué nos ha dado victoria? Ahí, punto ¿Qué? Te ha dado una roda Unirme, tío A ver Tenía que venir Yo aquí para ganar Nivel 316 Del Mercado Negro Joder Yo 450 tengo ahí Mercado Negro ¿En serio? Madre mía Y fiaos, ¿no? Yo 190 ¿Cómo es posible? Que no, joder Que no, joder 190 o así tendré Igual que yo 190 Qué buena Qué buena Al final Yo no sabía Donde estaba el Franco Si lo hubiese sabido Que me han quedado Con el Paradín Cuando te he curado Justo me he levantado Y me ha reventado Vamos, que me la he llevado Me he llevado a los dos Eso es falsísimo ¿Cómo te va a dar la victoria Si estás muerto? Sí, claro Es que no sé Se estará cagando en todo Un muerto a la vez Pero al revés, eh Yo creo que le ha tocado la zona O algo Ahora ha muerto Y ha salido después la bala por ti Si no lo entiendo Algo así Un desfase de milisegundos Sí, sí Ha disparado Ha muerto por la zona O la ha disparado Y ha muerto Y luego ya te ha dado A ti la bala Y ha muerto En la partida, tío Sí ¿Cuándo con vida has tú? Todo el kit Tienes que recargarlo Que tú lo usas 5 euros Tienes que recargarlo A nosotros ya nos ha metido En la partida ¿En serio? Sí, estábamos aquí a los 4 Y pone Ah, no, mira Vamos a volver para atrás tú Que no está el Tekio Que va a puesto a pudrir aquí Estaba echando Tío Nos ha metido todo Menos a ti Tekio, ha sido entrar yo Y ganar Tope Hemos ganado ahí a la guarra ¿Sabes? Con el VAR Pero ¿Qué? Digo, que hemos ganado a la guarra Con el VAR Sí En el último segundo Ellos van a pedir el VAR, ¿eh? Sí, sí Estará viendo la repetición De cómo ha muerto Seguro el tío ¡Hombre! ¡Nueve! ¡Nueve milímetros! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, tío! Acabamos de ganar una partida Nueve Muriendo los dos Yo y el rival A la vez Y nos han dado la victoria ¿Por qué te la ha dado a ti? No tengo ni idea Nos estamos preguntando todavía Solicitando el VAR Pero Si has ganado Da igual ya Sí He caído a muerte Y he dicho ¡Mierda! Y pone victoria Sería más feo el otro No sé Era un sin skin Debe ser por eso Lo mejor es que Ha mirado quién ha hecho más puntos Y se le ha dado Al equipo que más puntos o baja llevaba Yo que sé Puede ser Algún descarte de eso ¿Sabes? En caso de un empate O sea, por un empate Y el que tenga más kills Pues gana Puede ser Venga, vamos a Zona de obras Calseo Para que caliente el Rubén Cada uno en una esquina Para que caliente el Rubén ¿Vamos a la izquierda o a la derecha? A la izquierda Arriba del todo Yo voy a la esquina derecha La de arriba del todo Vale Yo voy a la esquina izquierda Abajo ¿Qué conegas tú? Vaya hostia Vaya hostia Mete agua en el muro No hay nadie No hay nadie, eh Sí, hay uno Tengo uno Buenísimo Yo no he pillado armas todavía He durado He durado el pavo ese Voy a tirar un dardo Sí, pero tíralo en la planta intermedia Que solo coge varias plantas Pues hay gente Sí, pero abajo Vamos a ir bajando a la vez todos Tengo una pipa solo, tío ¿Qué tío? Abajo, abajo, chavales Abajo hay armas Oye, voy a quitarme la pobreza Uf, que susto me ha dado Ya se te pego un tiro Tira un blindaje, tío Tira un blindaje, tío Te lo llevo Pa' mí Pa' mí Yo tengo aquí una ICR, pati ¿A quién? Aquí, aquí Tengo aquí una mierda O un piano Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada ¿Bajamos o qué? Venga, vamos a... Tengo, tengo otra ICR yo Ah, vale Uy, me han disparado aquí por detrás, ¿tú? Muerto En el piso intermedio, en donde estábamos antes Ah, me ha matado Ah, le he matado Donde estábamos antes, arriba, me ha disparado uno Ya está, ya está Me ha matado ¿Sí? ¿Al de arriba? Sí, sí, sí Uy, yo me he cagado, tío ¿Dónde está? Pues van a matarle con esa mierda que llevaba ¿Al de arriba de todo? ¿Puede ser? ¿Una sombra de una bandera o algo? Sí, son las banderas, tío Que hacen sombra ahí Me cago en la puta Tengo un blindaje todavía, ¿eh? Tengo un blindaje todavía, ¿eh? Yo tampoco Tío, que asco de la spearfile esta, ¿eh? ¡Ah, que me he tirado! ¡Más jodas! Voy, voy, espera Tengo un blindaje Baja así y me follan ¡Pónete, pónete! ¿A qué lado estás? Te voy No tengo el blindaje ¡Puede! ¡Ah, vale! ¡De hueco! Estoy escuchando a paso No sé si eres tú Coño, vas a ver Cae aquí un tío arrastrando Vale, estamos en zona Perfecto Si encontráis miras de tirador Tendrás aquí, chavales Otro dado sensor Porque me lo tiro por ahí Abajo Abajo Estamos looteando abajo No hay nadie ¡Vamos a los! Mirad, no te has echado el firebrain, ¿no? ¿Estás tú? No Me lo has podido Nada, tío Es que además Ya la tenía en la mano Justo cuando le estaba rematando Yo en la mano Toma, Ruben O quien quiera Que está más cerca Un kit de traumatismos ¡Eh, un pibe! ¡Pibe! El radar Yo soy el de azul, ¿vale? Lo voy a poner Ha salido Pero está cerca Está por fuera Pero está cerca Mira, a left Está por fuera Está por fuera Está en puños todavía No, 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 no Vamos a quemarle Toma, aturdido Ya lo veo Está por el tubo Por el tubo Se ha metido Por detrás Por detrás Por detrás Por todos los lados La playa Estoy arriba, eh No, 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 no No, no, no No, no, no Habéis quitado toda la vida, macho. Yo dejaré de tirarse, ¿viste? Esa he sido yo ahora. Ya... Wow, qué buena. Joder, con lo bien que iba, tío. ¿Pero te matas yo con la piña? Sí. No, jodas. No, me han quitado toda la vida y me han pegado un piñazo. O sea, me han disparado. Había tirado a tres, tío. De los puños yo creo que estaba huyendo de esos. Que les estaban siguiendo a esos. Avisar cuando tiréis bombas o algo, macho. Es que no sabía que estabas tan cerca suya, tío. Claro, les aturdo. Les aturdo. Me acercaba y los he matado. Sí, sí, me la has tirado encima la bomba. Qué mocaramba. Está avisado cuando se tiran granadas así. Oh, qué sueño. Vale. Vale, pues sí. Te has puesto de las armas, tío. Que no puedo cogerla. No puedo coger. No puedo coger. Bueno, pues nos vamos a atacar aquí a algún lado. Vamos a tomar de la guarra. ¿Pasa ahí arriba? Atención. Ah, no. No, no, no. No cierre ahí. No. 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 Ya va a 5 en un momento. Vamos para arriba, ¿no? Vamos, venga. Te voy a ir de atrás. Te escucho súper bajito, tío. Un poco. Voy a probar a ver. Agacha, agacha, agacha. Hay un cubo tirado ahí, tío. Sí, pero está apagado. Está apagado. Ahora? No ha cogido nadie. Ahora, ahora, se te escucha mejor. Ese cubo no lo ha usado nadie, Rubén. Va, de lujo. Tiene que tener la luz desde el día. Y estoy andando por si acaso, mirando por la espalda. Y aún queda para que llegue a la zona. El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. Cambian mucho ya las armas del Monty aquí. A ver, por ejemplo, el Monty no es tan mono aquí. No es un pepino de arma. ¿Qué? Las ligeras aquí son una castaña. Pero Monty no es como reventa. Entrega de suministros en camino. Va a dar mucha harina a dormir. Ahí estoy roto. Si ves a alguien avisado, digo, es Franco también. Sí, sí. Por la cuesta han entrado ahora mismo. Por esa cuesta se han metido en fincas. Eso no es un Franco, tú. No llega lejos, ¿eh? No. No. Son 7,62. Hostia, aguda, hombre. Es un fusil práctico. Sí, claro, Franco, tío. Y puedes recargar las armas, ¿sí? Las dos. Y no le ponen... Y llevas encima dos armas de 7,62. Tienes 100 balas para dos armas. Pues estamos jodidos, entonces. Me suena 99, está bien. Va bien de lejos, porque va de bala en bala. No sé, lo intentamos meter para adentro o... Está bien, pero apenas quita vida y... Espera, espera que cierre y vamos bordeando. Las armas que quitan más vida son las que tienen calibre más alto. Claro. Espérate. Están pegándose ahí abajo, pero a lo mejor... La bala con 50 milímetros de diámetro... Que parten dos. Esto es un agujero. Está libre 50. No, no, un agujero no. Te parten dos. La de la BR es la que quita menos, ¿no? La de 50. Sí, es muy precisa. De atrás no está, pero no sé dónde, tío. Ahí abajo están disparando. Eh, pues si me hago más, ¿para poner la mira de tirador? Sí, claro, claro. Pero no llega la bala. Si tú disparas ahí, la bala cae mucho antes. A no ser que tengas cañón largo y todo. Y aún así tampoco. Sí, aún así tampoco. Aún así tampoco. Es para, para media, 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 larga distancia, sí. ¿No vamos a ir allá para arriba o...? Vamos. Seguir usar todas las casas esas y posiblemente haya gente. El círculo es más pequeño de lo que pone, porque hay una zona donde no se puede ir. Pues vamos a ponerlo para arriba, ¿ta hostia? Vamos arriba al cordeando. Ahí está, no tenéis que ver la que os decía antes. No hay como una titán. Ya ves. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Dos semis y cinco. Inténtalo, dale. Inténtalo, dale. Yo me iría primero a una zona segura. Si están fuera de la zona. Claro, si tienen que venir ellos. Claro, por eso. ¿Está ahí dentro ya? Claro. Sí, pero de alguna zona donde haya coberturas. Ahí sí está ahí bien, detrás de esos muros. Esperando a que vengan. ¿Sabes lo que hacía? Me tumbaba ahí. Ah, sí. Ahí. A escucharlos que pasen delante y ya está. Claro. Tú me ha traído, Rubén. En el pollete. Como estaba haciendo las tours. Vamos así. Claro. Y cuando pasen, faca. Porque van a entrar ahí. Yo te digo cuando vienen, Rubén. Tenéis una cegazona. Tranqui, tranqui. Fíjate, quédate ahí, Astur. Que no te van a ver. Pégate más al muro. Por si te saltan por encima. Ahí. Pude, ahí no llevo piñas, tío. Qué raro. Quédate ahí. Cuando pasen, pum. Toda la embocada. Pues frente también. Nada, pero están lejos esos. Ya quedan 19. Va a ser bueno esto, eh. Va a ser bueno. Sí. ¿Tienes una cegadora? Qué puta idea de un Bowie. Entonces, espera. Si va a ser bueno. Sí. 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 Nos tenemos aquí en la casa. Sí, sí está en la venta. Maldita bien, tío. Vamos a tener que empezar a hacer guarrada en nosotros de este tipo. Se espera que se cierre más el círculo. Se tienen que venir. No, se dice que no. Lo que no me va a hacer es mi espalda. No, si aquí no te ven. Aquí tienen que ir muy suave para que te vean. Aquí pasan a tostias y no... Yo en la vida miraría ahí. Ni esperaría que haya un tío ahí. Haciendo esa guarrada. Igual tenemos que salir a matar a una más. Viendo cómo va esto. Hay uno con la BR que está repartiendo. Se lo veo aquí listo. Yo te digo una cosa, Astur. En cuanto que pasen los dos... Uno, yo esperaría que pasen todos y aturdidora. Ya, las carnes de cañón. Yo llevo una barricada. O sea, tiro en la cara. Dejadle en el suelo como yo hice el otro día. Y le puse la barricada en la cara. Y se murió tostado. No los oigo, eh. Se van cantando a ellos. Ahora sí que tienen que ir. A ver si se cierra el círculo. No sé que pasen bordeando la zona. Ya han bordeado fincas. ¿Sabes? Por la montaña. Bueno, catorce. No lo suelo. No lo suelo. Ya. Ya quedan once. Nueve. Un oigan. El de la BR, está repartiendo. Dale, pica ese. O bajanme. No pasa si hay gente en la colina, eh. Pues son los que van por ahí. Sí. Son esos. La colina, pero arriba, así trae el todo. Sí, sí, sí. La gente se ve. Bueno, ya que hemos quedado eso, vamos a esperar al verón de cierra. Y alguno más caerá. Y así hasta que ganéis, sin matar a nadie. Claro. No, hombre, yo he matado a uno, joder. Nada, que ahí tengo que ganar otros dos más. Está todo en silencio, eh. Están todos cambiando ahí. Es que... Once... Hay dos grupos que quedan. ¿Para dónde cierra ahora? Aquí donde estamos nosotros. De acá a la hostia. Ir por las montañas esas, por detrás de esos. Vamos para arriba, a ver si podemos. Venga, vamos. Ir agachados, así no se escuchan. Claro, nos quedan 27 segundos para que cierre. Si no, pero yendo por la casa van a estar... Recorre, muérete ya, Rubén. Va a matar la zona. Te puedes equipar la ventaja mientras te mueves. Ya, lo que pasa es que como no le he dado... Mira, un luto ahí. Ha saltado el muro y todo. Yo no sé si estará... Estoy directo. Mirale. Y por ahí. Ahí tienes a uno. Astur, a la izquierda en el árbol. Salta, salta y un pelín derecha. Derecha, derecha, derecha. Mirale, disparando. No la vista tengo, chaval. Tú puedes, tú puedes. No le vi. Hay más, hay un montón a la derecha, ¿eh, tú? Ahí más, a la derecha, a la derecha. A la derecha hay muchísimos en el árbol. No, no, más lejos. Ahí estás dentro de zona, eh. Está dentro de zona. Hola, 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 hola. De la VR, tío. La le pica a ese. Uso de puta. Joder, tenías ahí a todos para reventarlos. Ya, a ver, es que no los vi. Recarga, recarga. Cómbrate el monitor ya. Aquí estás dentro de zona, ¿eh? Aquí estás dentro de zona. Y ya no. Mirad el muro. Tira el muro. Están cogiendo el loot. Yo te he tirado uno de esos. A ver, entra por ahí, por el humo y tirales al loot la bomba. Loot. Quedó. Están detrás tuyo. Están ahí, sí. Míralos. Míralos al círculo. Múevanse a la zona segura. Está jodidísimo. Tienes un radar, te han puesto un radar. Sí. Corre, forres. Corre, forres. Corre, forres. Ay, Dios. Vale, míralos al épica. Cuartos, oye. Yo no los veo, tío. Tan... Tan eso. Y ya está de aquí. Se ha cargado a... A un cuarto del ocio, tío. Por rato que veían así. Mira el que me ha matado, tío. Vaya... Vaya tela, tío. Un disparo me ha dado. Se ha quitado el blindaje y toda la vida. A ver si te han dejado un blandito con la arena. Lo que más te hacía es tan cerca de ellos, tío. Claro, aturdidora y pum, pum, todo el equipo ha muerto. ¿Por qué te has ahí? ¿Cómo se juega, Rubén? Tiras una aturdidora y te acercas y te cargas a todos. ¿No ves que no se puede mover en cinco segundos? Ni tumbarse ni nada. Pero yo nunca disparo de lejos. A no ser que tenga el Franco y estén quietos. Yo me acerco agachadito, tiro a la aturdidora y me fundo a otro equipo. Yo me acerco agachadito, tiro a la aturdidora y te acerco agachadito, tiro a la aturdidora y te acerco agachadito. No. Donde queráis. A mí me gusta ir al barco. Pero al barco, barco, barco a las casas más afuera. Sí, ¿donde queráis? Yo diría al barco. No, es la jaqueta. Me quita el barco. Todo listo para despliegue, enganchaos y saltad por donde estais listos. Se me acaba la bateria al mando. Vamos a caer en el contra de lua este tío. Yo contigo Ruben. He matado al que sirva. He matado al que sirva el agua tu. Lo he matado a ese? Vaya puta mierda de arma. Cuidado usted que tírense a uno a la derecha. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Justo delante tuyo. Mira, esta por la izquierda. Esta por la izquierda. Esta al fondo del barco. Si ha subado por la izquierda yo te lo digo. Una ha salido por la playa que ha salido nadando. Mira esta a la izquierda, esta a la izquierda. Paso, paso, va. Le he dado una bala. Le he dado una ráfaga. Que dios. No, no me quedan mas balas tío. Lo veo. Mírale el marisbón. Mírale el marisbón. Donde, Arthur? Donde? Que voy? Esta en el ultimo contenedor del barco. En el culo. Una bala Ruben. No me lo puedo creer. Que mate. Que me ha tirado una piña tío. Le he matado. Le he matado yo también. Ha caído del tirón. A la piña la he tirado yo. Me muero. Me muero. Vale, vale. Vale, vale. Joder. Hay otro. Grande. Este no tiene mi mierda en las cipas. No, no. Suena aquí eh. Vale. Ryo, royo. Hay tu un chaleño tío. Esta, esta... Esta mierda la ha puesto. Tengo una venda tío. Tengo una venda tío. Tengo cero vendas. Tío, necesito 5 a 56. ¡Ancha! Vamos a lootear tío, primero que no. Tengo una venda tío. Tengo una venda tío. Tengo un disparaís. No hay que pegar la venda tío. Entrega de suministros en camino Bajamos a... Vale, vale, voy a ir looteando Un blindaje, un balas, un chaleco Nada, solo encuentro calibre 162, pues nada, voy a coger el AK Ahí te he dejado un AK y está el... Mira aquí hay una ABR, aquí arriba ¿La otra dónde estaba? Vanessa, ¿dónde estás tú? Vale, vale Voy muy jodido de munición, eh Yo te doy, tranquilo Ah, tranqui, tranqui, creo que aquí va a haber algo ¿Has cogido la VAPERES a Operator? Hay una rampa aquí por si alguno quiere Sí la he cogido Pero le voy a poner los accesorios a la AK No tengo nada de balas del 7-6 ¿Qué? Aquí, justo en este rojo de aquí Perfecto Vale, ya has tirado esto Vámonos A ver si voy a subir aquí A ver si me encuentro Ya que no me dejo La tormenta, chavales Chaleco aquí, chaleco Cualquier buena nueva me vale Tormenta Otro chaleco Venga, ahora está lleno ¿Qué va? ¿Un coro o qué? Tampoco está tan viejo, soy yo Una fiesta aquí arriba ¿Sí? Mira, aquí hay un cuadro Sí, en 81 Coge el cuadro aquí en la gasolinera Estoy corriendo Oye, oye Ya estamos al lado Si por eso Ahí arriba Mira, me lo malo que tengo una venda Yo te doy si quieres ¿En serio? ¿Dónde estás? Me lo juro, no he cogido yo casi nada Estoy al ancho, adelante, estoy así en el punto ya Ah, llega, llega de sobra Ahí se espera que se cierre más el círculo Joder, estamos por culo también Lo que está pasando, macho, tanto correr Ponte a ver Ponte a ver ¿Ponte a poneros vida o vos que no tenéis? No quiero ponerme nada, antes de menos 725 5. Toma, toma. Un kit de traumatismos. ¿Quién es? Un coche arrancado aquí. ¡Gente! Te he dejado y un kit. Me suena un cuapo a la izquierda, eh. Mirado, va un cuapo allá. Va arriba, ¿dónde estáis vosotros? Sí, está para ahora. Va, recoge a su compi, se va. Va por ellos. Va por ellos. Subíse, subíse aquí. ¡Está broma! ¡Dios, que joder, iba a subirme! Cuando dijiste, súbete, di para atrás. Venga, vamos a por ellos, por los cuas. Venga, venga. Cúrate, cúrate. ¿Dos hay? Dos, solo. Tío, dos cuas, sube, Artur, sube. Venga. Venga. Dos de Bolívar, aquí. Buena esa. El círculo está próximo a cerrarse. ¿A dónde están? Van a estar en estas casas. Por lo que quieras. Mira, aquí. Aquí está el cuar. Mira, encima de la antena. Encima de la antena. Encima de la antena. Encima de la antena. Yo por detrás. Abajo de la antena. Abajo de la antena. Abajo. Tira uno. Vale, otro tumbado. Queda uno, eh. Va por mí. Fuera. ¿Todos muertos? No, 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 no. No he caído. Hay un montón ahí. Debajo. Vale, todos muertos ahora sí. ¿Seguro? Sí, sí, ha muerto ahí está este. Balas, balas, balas. ¿Cómo me perseguías? Yo necesito balas y vendas. No llevo nada. Y el que te seguió levantado aquí abajo. En un arbusto. En un arbusto. Aquí un kit. ¿Tienen cosas los de arriba? Aquí un kit de traumatismo, sí. Mira, he tirado dos bien este. Nada, guarda. Pues ya acá se encuentro uno luego. Ha habido 50 también. Eh... Una bendita chaval. Yo una, dos. Aquí, aquí te he enseñado un kit este de estos. Pero es de M. Te voy a coger. Aquí. De lujo. Ahora sí que estamos bien. Vamos. Con falta se los chalequitos a búas y ya está. Miramos en esta casa a ver si hay algún chaleco bueno. Deberíamos irnos, eh. Hace daño a nadie. Cañón largo, ¿tiene alguien? Eh... no. Joder. Necesito para el SDM, tío. Ya vamos. Esta casa de aquí? Hostia, calibre 338. Calibre 338. Sí, yo tengo. Salme, por Dios. Solo llevo 12. Ahora voy. Ahora voy. ¿Dónde estás? Mira, aquí hay uno. En esta antena de aquí. Tú, 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 tú. ¿Dónde estoy yo? Estoy solo con estos. Que me vienen. ¿Qué haces ahí, cabrón? Me vienen tres. Qué pena que hayan venido con nosotros, cabrón. Uno muerto. Ya no hay ni más, tú. Sal de ahí. 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 No tengo por dónde. Me viene otro. Me van a pillar todos. Me van a pillar. Me van a pagar todo, cabrón. He matado dos. Me tiran fuego aquí. Linda G3, chaval. Dios. Ya está. Queda uno, eh. O lo han matado del tirón. No, no, no. Matado del tirón. Uff. Menos mal, tío. Y ahora me pida la zona, cabrón. Pa' venir. Aquí un outlaw. Un outlaw aquí. Tres. Nada, da igual. Venga, no da tiempo. Tres, tres, ocho. Ahora te doy. Corre, corre, corre. Ay, mira que nos han liado. Vamos muy jodidos, eh. Y sin vida, eh. Por lo más. Me matan a dos por lo menos, tío. Sí, pero voy sin vida y voy a morir. No, no te vas a morir. Guaya. Yo tengo curas. Ahora te doy si quieres. No, son tiros pa' antes. No, cabrón. 40 de vida. Estamos lejísimos. 25. Llegas. 15. Llegas. Sí, claro. No, en cuanto me toquen ahora muero y me quedo en la zona. Claro. Que no me quedan más curas a mí tampoco, oye. Joder. La que nos ha liado, loco. No vendajeo yo. Vuelvo a por ti, no mato a nadie, me coge la zona y me quita toda la vida. Yo sí que estoy muerto, ahora sí. Muero, 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 muero. ¿Qué hagas tú? Yo no. Ahí recuperando. Chao, chicos. Mate a cinco por el camino. Pensad que estáis conmigo, te lo juro, no he visto. Joder. Estoy escuchando pasos. Estoy escuchando pasos. Seréis vosotros. No veía, no veía. No veía, no veía. La zona venía. No. Lo he enterado. Sube. Sube, Rubén. Vamos. Ya, que no te espero, eh. Como me toquen, muero. Freo un poco, freo un poco. Que no puedo. No puedo, que tengo 15 de vida. Que tengo 15 de vida, Rubén. Como me toquen, muero. Pero no te pillaba, cabrón. Sí, acababa ya corriendo. Ahora ya he muerto. Es que me cago en Dios, tío. Está por la izquierda, eh, Astur. Ahí, sí. No vuelvo a volver a por nadie, tío. No puedo creer. Es una gran puta. Ahí, ahí. Sí, sí, ahí está. Ya, hombre, pero tengo que bordearlo. No me voy a ir. Va por el árbol. Rubén, a la derecha. Caigo corriendo, ya. Coged la vida. Coged la vida. Coged la vida. Coged la vida. Te irás apuntando así mucho rato con esa mira, que tapa todo. No le ves. Astur está con otros. Astur está con otros. Esta mira te tapa todo el ángulo de visión. Claro. El círculo está próximo a cerrarse. Vete a atropellar, tío. Vete a atropellar, tío. Vete a atropellar, que me cago. Vaya ahí ya, jefe. Me he hecho ahí a casi los tres. Jefe maestro. Sí. Te has hecho a los tres. A mí, al Rubén y al Astur. En esa roca, en esa roca, sí. Ya estábamos llegando a la zona. A la izquierda, a la izquierda. Uy. Pero gira, cabrón. Joder, tío. Hostia puta. Es que me ha hecho un quiebro que me infinito de Córdoba, ¿sabes? Pero cabrón, gira. Cuando te vayas acercando, aminoras un poco por si te hace eso. Ha sido por mi culpa, tío. Yo os la he liado. Además, no les he cogido las curas a esos. No, no, no. Si en cuanto he llegado yo me ha cogido la zona. Y me ha quitado de 150 a 15. Y una venda. Nada. 800 de daño, dos bajas. ¿Quién lo explica esto? Te las he quitado yo, mira, cinco bajas. Seguro que menos daño, ¿que sí? No, 1.168. No, te las he quitado el Astor. El Astor se ha hecho cuatro y se ha hecho 565 de daño. Encima te mueres y no me das el 3.38. Yo te iba a dar todo, te lo juro. Pero estaba escuchando pasos y pensaba que erais vosotros. Por eso no miraba el minimapa, digo, serais vosotros. De la que me asomo era otro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Mírales, ¿por dónde van? En 250 ¡Hala! Sí, tal que te vibras tú Y están fuera de la zona también, hay gente fuera de la zona, que se están metiendo ahora ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no le veo Sí, sí, sí Ya ves, lo he dejado seco ¿Quién ha tirado eso? Yo Mira, aquí arriba están ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Cuidado con las bombas, por favor! Y con quedarse atrás, mirad el mapa ¡Mírales! Está fuera de la zona, tío He rematado el que estaba fuera Está, tengo muertos Y hay más gente adelante, eh Sí, sí Creo que en las casas estás ¿Puede ser? Aquí no hay casas Hay dos quads delante ¿Para que están fuera de la zona también, eso? No me lo creo Ya lo te hará esto Es que están fuera ¡Ya verás! Hay cuatro luz, tú ¡Nosotros estamos avanzando! ¿Vas a volver a cometer el mismo error de una partida seguida? No ¡Puede que nos hemos podido ir, eh! Tienen que estar aquí, eh A la izquierda En esas casas azules ¿Qué queréis, chavales? Sí, sí, sí ¡Le veo, le veo, le veo! Son dos, son dos ¡Tres! Son tres Está aturdido ahora ¡Uno muerto! ¡No me lo llevo! ¡Va a tirar, hijo de puta! Ha caído uno con la piña Yo no llego, eh Al azul ¿Quién es el azul? Yo Yo, yo, yo Yo voy por ti Quita, quita Quiero salvo Buena Eh, estas cosas pasan Estas cosas pasan Que no deis caso Eh, ahora nos ha cogido la zona No, pero yo tengo un cura Les he cogido un montón de curas Corre, eh ¿Dónde están? Ya están muertos ¿Les he matado? ¿Ah, sí? Sí Corre Pero yo tengo que He matado a uno solo Pero ha muerto del tiro O sea, yo creo que ya están todos Sí, yo me he cargado a varios Mira, que llegamos de sobra Que es aquí delante Tú tienes curas para todos, ¿no? Ahora Lo tengo en curas Va, chaval Llevo el consumidor y flipas Cómo se cura Porque yo llevo el foraster Y no lo uso Soy estúpido Bastante, eh Échatelo Vale, ya salgo de la De la zona yo, eh Vamos más rápido que la zona Lo que pasa es que me van a estar esperando ahora Pues no me quedan curas, eh Aquí hay ¡Wow! Un arma amarilla aquí Sin lootear esto, tú Que me cago en la puta zona, tío No me ha dejado cogerla ¿El qué? ¿El qué? Vale, llevo todo esto Un arma amarilla ahí Si, si le estamos a tomar por culo otra vez No hay curas aquí, en serio Joder, nada más que corre, tronco Cajo de partida No tengo en el inventario Un botiquín, no más Un botiquín yo también Yo tengo un kit de traumatismo Yo también Un kit de traumatismo Un botiquín y una venda Venga, vendita Un para vendas Un botiquín Otro kit Para mí Venda, para mí Pero estamos igual con la lengua afuera, tío No sé por jugar, eh Esta la ganamos Con la lengua afuera, pero la ganamos ¿Qué, qué, qué? ¿En la gasolinera? ¿Puede ser? Madre mía, venga Vamos a avanzar un poco, eh Y sigo sin hacer salidas, increíble Toma, suelte un kit, pago alguno de traumatismo ¿Quién está jodido de vida? Toma, Rubens Yo llevo dos Gracias, tío Nada Vamos, llevo uno ahora Yo también, solo me queda uno y nada más ¿Alguien tiene mira de tirador o algo así? Una mira por cuatro Vale Sí, tengo yo mi atirador, eh Tómate, guía Échamela, échamela Échamela para el SBM Vámonos ¿Y qué has dejado tú? Una por dos o tres Pues me la llevo, me la llevo, claro No te da Y no tengo nada A ti Pues va, paradidinazo Mira que nos cogen por la derecha Por la izquierda, como antes Mira, ahí hay gente, eh Mira, mira, mira ¿Dónde he tirado el de esta pilda? Hay uno Ese es del paradín, creo, eh ¿Oyes los disparos desde aquí? Sí Agacha, agacha Y por la izquierda tú Guau, gente en la montaña Vale, ya le he visto Solo Espera, déjale que le lute Hay dos, eh En el punto No hay uno solo No me gusta esa posición, tío Vamos a matar el cristón delante de la casa Y luego vamos a por esos No, no, no Vamos a por estos De aquí arriba Han salido por fuera Es que estos sabemos dónde están Esos, ¿no? Vení, vení Que están aquí en la esquina Preocuparos de esos Preocuparos de esos Yo me quedo con estos de aquí Agachas, tío Me he quedado sin balas, tío Cuando se iba a salvar ¿Cuánto hay que daría, tío? Aquí más despacito, tío Viene uno Asomao por la esquina No, no No asomao No asomao Ahí vienen Ahí vienen Me están luteando Me están luteando A mí si te asoma el de metes Vas tú ¿Qué me juegas en medio? Pues te me has puesto en medio, tío Mientras disparaba Lo tengo que dejar de disparar Y me han dado Toma Se han ido, eh Creo Sí, sí Helicóptero Míralo Por dónde vas Helicóptero Dejad que lo cojan Joder Estoy sin vida, tío Botiquín, pararme Gente Ahora, ahora Toma Otro Otro ¿Otro? Claro, tomo Toma Toma Toma, aquí una venda Vale, 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 vale También hay gente por la montaña Efectivamente Y menos mal que estos serán los del láser Y los fáciles Mírales Mírales, mírales, mírales 1-8-1 1-8-1 Bueno, tío Como me han puesto, tío Tengo igual, tío Buen Dios ¿Quién es nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De la montaña? Pero bueno Salva, salva Voy, voy, voy ¿Quién está a mi lado, tío Que se ha quedado ahí mirando? ¿Está mirando de dónde te paraban? De lejos, de muy lejos No nos podíamos volver a dar Vida, azul Ya, ya, no es que no tengo Tiro para arriba Es que no tengo vida Que es igual que si te vendas Ah, joder Cago en Dios Que cogí ahora Y es verdad Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Joder Digo No, es que la he cogido Pero como marcaba eso No me di ni cuenta Metíme una No tumbas Ahí dos, ahí dos, aquí Voy, voy, voy Ya lo hago yo Dardo, eh No, no es un salto Joder con la puta zona De los cojones, tío Han dejado bombas esas ahí De todo, tío Ya he pillado vida Si no tenéis, dime Tengo, tengo Pero no tengo blindaje Tampoco Cabrones, si nos disparan por un lado Vámonos hacia el otro Yo he tumbado a uno de esos Si no, mandalo abajo Eh, abajo, abajo Mante pa'o Me he tumbado, tío Uno está tumbado, eh Piña No me lo creo Me lo han pegado Se le van a matar a todos, tío Un pibe No, había más de uno, eh Por uno estaba Uno le tumbé yo No me lo creo Se le van a matar a la puta piña, tío Que lentoso Se le van a matar un poco Antes de que me toquen un sal Y le van a dar un poco de suerte Muy lentos Los movimientos Creo que teníamos la altura nosotros Colega Bueno Bueno, me he cargado a siete Unos puntos Madre mía Cómo pegaba a ese, colega Qué puntería, tío Ah, ese es el que he derribado, tío A la tía esa, ¿no? Sí La tía Yo le había tumbado Tiene que haber rematado Tiene que haber Sueño Tengo Tiene que haber desinflado a bombas A esos, ahí abajo, ¿a que sí? No he llevado a nada ya Humo He tirado humo Y pensaba que iba a funcionar Y ha funcionado Pero nos ha tirado un cóctel monotope Y la gente No, nos ha tirado una piña de esa La gente No, no, a mí me ha quemado, eh Me ha pegado la piña, tío Y a mí me ha dado en la espalda Con el cóctel monotope Si me hubiese reventado A esa tía No nos hubiese matado Cuando estaba derrumbada Estaba subiendo contigo a la montaña Tenía que haberme guiado Y quiera ser reventado Bueno, venga, a ver qué pasa ahora ¿Dónde vamos? Eh... Estación ¿Está aquí en frente? Nada ¿A los tienes o a la casa? ¿A la casa de gris? Sí Los armas, tío Es que yo no puedo ni bajar Que me muero Hostia Tráete un blindaje Como sea Un blindaje, tío Nada El dronco Se ha detectado Una posible tierra del círculo Se recomienda reubicación A zona segura indicada Oh Oye, se la deja ahí Vale Aquí hay un blindaje El 2 Vaya demo Eh, eh, eh Ahí había Voy a coger el blindaje Ahí te he dejado 2 Ah, vale ¿Coges o vas a coger? Sí, sí, sí Coge, coge Aquí está el blindaje Mira Cuidado aquí dentro Sí, ese no tiene que haber bajado solo R Vienen ¿Van a entrar aquí? ¿Van dentro? Sí, van a entrar Van Mira, subí arriba Yo, yo He oído He oído, eh He oído corriendo por aquí fuera Por aquí, Astur Hace una buena suelta Hacia el sur Estaba mirando Lo mismo se ha ido corriendo Tiene kit de traumatismos, eh, creo, eh Hay una bolsa ahí abierta roja Sí No, no la ha cogido, eh Lo he cogido yo ahora Se ha abierto y ya está Chávez, me ha oído venir y se ha mirado Por aquí tiene que estar ¿Dónde está el pibe, tío? Pues se ha pirado, eh Le he oído con los cazos Al lado de mí Nada, estamos en zona A ver si hay más almas Porque vaya mierda llevo Hipóstero El puente Es la última y me voy Que me estoy quedando dormido, tío ¿Vamos por ellos o qué? Eh Ese yo Todo eso ha sido tú Sí, 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 sí Mira, vienen, vienen, vienen Vienen por 287 ¿Dónde? Dos, tío A las casas de naranjas Espera, voy a estar por aquí Espera, espera Tienen que ir a la A la ¿De las casas? Sí, 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 aquí dentro está Tirado Hay otro, eh Uno fuera Otro de lejos, tío Me remata, me remata, hijo de puta En los árboles En mitad del campo Fuera Buenísimo Uno dentro de la casa Sí, está aquí, lo he visto Son dos, son dos Cuarto Ahí está Plan dos, era yo Oye, soy K0 ¡Jame, que tengo el bazooka! ¿Dónde está? ¡No me dejas salir! ¿Dónde está? ¡Ah, por ahí! Necesito balas, tío Hay 762 ¿Dónde estás? Mira, aquí hay un muerto Si no quieres el ABR ¿Cómo? Tío, si no quieres el ABR Arriba, arriba 295 295 Vale, muerto ¿Los otros? Joder Para cambiar la mira, tío Tienen que estar por ahí también, eh Alguien Llevo el silencio mortal Por eso avanzo No veo nada Yo tampoco Están fuera de zona Tengo 200 balas Así que Me ayuda Mira, Lesslie Van por la izquierda En la casa de 181 Acaba de abrir la puerta Vamos primero a mirar Todo esto A ver si no hay nadie Y luego la vamos a presos No, no, es uno Hay, hay Ventana, ventana Me ha visto, creo O se ha visto a vosotros Mirale, luteando Linda G3 tiene, creo Hay varios, eh Hay varios, eh Pues espéranos Sí, sí En las casas, ¿no? ¿Has dicho? Sí, en las casas Mirale Voy a subirles Voy a subirles Voy a subirles Tengo que disparar ya Estaba mirándome Hay varios, eh Ahí Sí, sí, le he visto Uno en la casa de atrás del todo El que más aguante En el árbol Eh, nos disparan con el Diversidad o la esposa mía ¿Vehículo? Es un helicóptero ¿Dónde? Que tengo una zoca Están matando ellos Sí, pues yo voy a cambiar de posición Les he visto que se han ido Para atrás, yo creo Nos deberíamos de ir Dejar a esos ahí, eh Pues ya Sí Estamos al lado de la zona Que esta va a ser lenta Lo pillemos zona primero Y luego vamos a por ahí Pero va a ser tormenta lenta En las casas yo creo Que no hay nadie más, eh He visto dos Que se han ido por detrás Por los árboles Yo me he ido ya Un rato, eh Alisa cuando eso Porque si no nos quedamos ahí Claro, si habéis dicho Vámonos a pillar zona Y he dicho venga Mira, mira Hay uno en 55 Va para la estación No jodas Vale, ya le veo Ya le veo Cuidado con él, eh Yo no Yo sí Está pasando toda la estación Va solo, eh Va solo Va solo Ha muerto el tiro en ese Pues ya ve Una BR por ahí No, tiene más que mierda este Unas Unas ¿Quién quiere? Toma, ven Ah, no, si tienes Si tienes tú, ¿no? No, no, no Que yo necesito Solo dos segundos Ah, vale Venga, vámonos Tengo cinco a ver Los estos Los estos Tienen que ir cruzando O por el agua Por el agua Fijo Sí No es más aquí Justo pasando el agua Aquí sería la partida En el cruce de este río Mirale, mirale de arriba No dispareis, no dispareis No dispareis todavía Nos viado, nos viado Nos viado Muerto No paséis, no paséis a por ese No paséis a por ese Arriba, me mata Ahora, todos muertos Cuidado, no lutes No lutes Vamos al helicóptero Vamos al helicóptero y cruzamos el puente con helicóptero Tenemos un sensor aquí, eh Al lado Eh, eh, detrás, detrás, detrás Hijo de puta Es uno solo, eh Vale, ha reventado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se sube aquí? Arriba, arriba, arriba ¿Cómo subimos? ¿Le matasteis a este? No sé, tío, cómo subir El que ha subido con este Que lo baje y ya está No, que la deja ahí a... Que la deja ahí a puesta ¿Puesta? Pues toma Venga, venid Venid que se rompe Ya estoy Venga, subid Corre que se rompe el helicóptero Venga, fallo el sistema Ah, vale, vale Venga, correr, correr Me están poniendo fino Esa queda abajo Yo Adiós Iros, Iros ¿Dónde estás? Abajo justo de la oeste No me da opción Nos vamos a disparar de la casa, eh Venga, venga Pues ya Vale, va a gastar este río, tío Aquí, en la zona Arriba de todo Arriba de todo No, tío ¿Va a subir? Va subiendo Sí, sobre el nivel Ya, ya Arriba de la guerra Lo veo Vamos abajo Espera que se va a llegar Ya, pero un paladín para arriba, eh Sí, un paladín por aquí arriba A por él A por ellos Subministros, a lo mejor nos caen a nosotros Espérate aquí Mira que hay nadie delante Vamos Ahí es donde está el Franco Bueno, vamos pegaditos a la derecha Y adiós, paladín Uy, bueno, tiene que ser para matarnos a todos a la vez Con el Franco Pégate, pégate a la zona Aquí Vale, vale Prueba muy bien Sí, puede Aún no se ha oído el ching Que abre la caja Ahora Sí, ahora sí Muerte Si no iba solo Está durando la brindaja, el pobre Está caído el tirón, ¿no? Sí, eran dos Tiene un paladín, tiene un paladín este A ti Yo no quiero No, yo no lo puedo ¿Estás tirando bombas todavía, tío? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué dices, tío? Nos han perseguido a nosotros también Yo tengo a un toque, eh ¿Me salváis alguno? ¿Me salváis? ¡Astur! Voy, voy, voy Os da tiempo Os da tiempo Tengo un kit de traumatismo Corre, corre, que cubro Sí, da tiempo, da tiempo Hay uno que está tirado Me tiro yo también a uno, eh La se ha levantado Sí, he tirado a uno La ha levantado ya Se acaba de levantar ¿Te vienes por la izquierda, te quedo? Sí, no, por aquí arriba Donde la roca, eh Va a salir, eh No puedo Trancazo que me he metido Que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada ¿Dónde está? Ven acá No te muevas Vamos Falta uno Es este, el del paradir, eh A la mierda del paradir No ha querido el tirón, eh Claro, claro Está tu amigo, el de allí El que le curó Me la va No está por ahí agachado, eh Espérate Vale, ya lo he visto ¿Dónde? ¿Número? Adelante Por el camino Por el camino Mira Está aquí abajo, eh No me ha quedado mal Está ahí, cuidado, agáchate Agáchate al curar Agáchate Tío, tío, yo te he matao a ti, tío Me cago en dios Qué locura, tío ¿Por qué no se ha liado? Por un paquete, loco El que me ha matado Bueno, chavales, es uno que se va a ir Yo también me pido, chavales Salud Mañana más, gente Esto es todo, amigos Salud Tío, tío, tío Tío, tío, tío